Bueno, pues vamos a empezar esta parte ya de la sesión de la jornada de hoy. Y vamos a empezar con... Tenemos tres ponentes en la mesa ahora, que son... Pues os van a gustar mucho, el contenido os va a gustar mucho y la forma de explicarlo. Son personas muy conocidas aquí en el centro y con experiencia en el tema del que hablan, que son bien documentados. En primer lugar va a intervenir Carlas Salas. Carlas Salas es profesor asociado de la OPC, responsable de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Tuxal. Él ha participado con el centro y en colaboración con Manel Bestraten y en general con el instituto. Pues tiene un buen historial de participación. Va a hablar de un tema que está ahí enunciado en vuestros trípticos, que es costo-beneficio de la prevención de riesgos laborales viarios. Él y Raquel Selleres, que está a mi derecha, son miembros de un grupo de trabajo que lleva ya un tiempo con buenos frutos y buen rollo, de acuerdo con lo que me explican, en el Colegio de Ingenieros de Cataluña sobre el tema viario. De manera que son dos personas que han trabajado mucho el tema. Raquel Selleres es responsable del Departamento de Gestión Preventiva y Unidad de Absentismo de EGARSAT, de mutua EGARSAT. Cada uno tiene su ponencia. Hay un motivo común y es que han trabajado en un grupo juntos del tema viario. Manel ha optado por ponerlos juntos, pero cada uno tiene su propia ponencia. Tenemos poco tiempo porque vamos retrasados, pero vamos a correrlo, vamos a correrlo porque merece que los oigamos. De manera que yo le daría ya la palabra a Carlos Salas. Muchas gracias, Pablo. Lo primero que quiero decir antes de empezar a desarrollar un poco las cuatro cosas que quiero deciros es el agradecimiento a las instituciones que hacen posible estirar de este hilo tan importante para la gestión preventiva. Tanto el Departamento de Trabajo y de la Generalitat como el Instituto Nacional de Subhigiene con el cual, como ha dicho Pablo, tengo la satisfacción de colaborar, de manera más o menos asidua. Desde luego, lo que están haciendo estas instituciones es muy reseñable. El tema del coste-beneficio no es un tema para nada nuevo. Digamos que, bueno, tiene mucha tradición anglosajona y parece que a nivel de carácter latino nos cuesta un poquito más que nos entre, pero es absolutamente imprescindible abordarlo. Desde luego, como digo, en concreto en el Instituto se están haciendo muchas cosas. Ahí están los calculadores, están notas técnicas de prevención. Hoy tenemos el gran placer, ¿no?, que decía Manel, que lleva noches sin dormir, ¿no?, yo alguna también, ¿eh?, con esta jornada, porque realmente que haya una jornada dedicada al coste-beneficio, ¿no?, de la prevención de riesgos, pues es un gran logro. Desde hace varios años desarrollamos también en el Instituto un curso sobre este particular, en fin, publicaciones y, como ha dicho Pablo, pues a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Laboral Vial, en concreto nos hemos dedicado a este tema, ¿no? Así que el agradecimiento vaya por delante a la institución, a María Dolores como cabeza de esta institución y permitirme que, en particular, a Manel como artífice, digamos, o impulsor de esta serie de actuaciones. Sin más, pues paso a desarrollar lo que quería explicar, ¿no? Nosotros hemos desarrollado un trabajo desde hace un tiempo en el tema de los riesgos laborales viarios. Los técnicos de prevención, antes, digamos, los ponentes anteriores han tocado una serie de temas que son cruciales en la gestión preventiva, desde el tema de los aseguramientos, la integración, que se decía, ¿no?, de la actividad preventiva. La necesaria, yo, los alumnos de la universidad, siempre les digo que los técnicos en prevención somos como los mixtos o bikinis, ¿no? Aquí en Cataluña se dice bikini y en Madrid se llama mixto, ¿no? Nosotros somos lo mejor del bikini, ¿no?, o del mixto. Somos el jamón y el queso, ¿eh? Porque estamos en medio, en medio de los trabajadores y de la empresa. No pongo a uno por encima y al otro por debajo, para que no... Pero estamos ahí en medio y tenemos que aprender, los que no lo hemos aprendido todavía y los que ya lo sabemos, aprender más a movernos en esa disyuntiva. Es absolutamente necesario. Que sí, que como decía Jaume, la responsabilidad es de la empresa, efectivamente, claro que es de la empresa. Pero como decía, no recuerdo si era de Blasco, no recuerdo, que hablaba de la necesidad de que el técnico de prevención sea más proactivo, que sea, de alguna manera, un líder en su materia, ¿no? Y es así, tiene que ser así. También es cierto que los técnicos en prevención, los que estamos al pie de las empresas, sabemos que al final solo nos falta, permitirme la broma, ponernos los gallumbos por fuera, una capa y una S aquí en el pecho, ¿no? Y salir volando. Tampoco es eso, ¿no? Quiero decir que, entonces, ¿qué es lo que tenemos que coger? Hombre, el toro por los cuernos, dejar de tener tabús con el tema del coste-beneficio, desde luego. No hay que tener miedo. Los técnicos en prevención somos los reyes de la estimación. Los reyes de la estimación. Hacemos evaluaciones de riesgos con matrices de 3x3, la más sencilla, ¿no? Alto, medio, bajo, alto, medio, bajo. Y cuando tienes que decidir si es medio o medio-alto, o bajo o medio-bajo, ¿acaso no estamos estimando? Ah, estamos estimando, ¿no? Entonces, ¿qué miedo nos tiene que dar estimar costes? Hay que tener unos mínimos conocimientos, que de eso va la película, y nada más. Pero dejarnos de tener esa especie de tabú de respeto para interpretar que es necesario introducir el cálculo de costes y el análisis coste-beneficio en la gestión preventiva. Porque, si no, no vamos a ninguna parte. Siempre vamos a ser la hermana pobre de la gestión en las empresas. Siempre. Así que, una cosa más que añadiría yo a las instituciones que hoy están aquí, y algunas que no están y que tienen que ver, es que entendemos que esta parte de la gestión preventiva debe forzosamente introducirse en los planes y los programas formativos de los técnicos en prevención de riesgos laborales. Entonces, dicho esto, voy ya al grano, que si no me como el tiempo aquí filosofiando. Bien, se ha hablado ya del impacto de los costes de los accidentes. Jaume de Montserrat lo ha hecho. Aquí tenemos algunos datos que no voy a leer uno por uno. Lo tienen ustedes en las diapositivas y en el material que se les ha entregado. Pero, evidentemente, representan un coste muy importante. En concreto, los accidentes laborales viales tienen un coste grande. A nivel España, como pueden ver, el coste es mayor en un accidentado cuando se produce por un tema viario que en un accidentado cuando se produce por un tema no viario. Hay una diferencia, como se puede apreciar, de 300 y pico de euros como media de coste. Ya sabemos que los costes ocultos son superiores. En este caso, se cuantifica entre 8 y 20 veces. También creo que era Jaume de Montserrat que hablaba del concepto del daño físico. Y esto se ha estipulado en un concepto que se llama valor estadístico de una vida. Y en el caso de España, se ha estipulado en 1,4 millones de euros. El sistema de cálculo no es complicado que yo se lo explicara ahora, pero, evidentemente, mi ponencia no versa en este sentido y no voy a emplear tiempo porque no lo dispongo de él. Pero no es difícil. Y esto es un valor estadístico que en todos los países occidentales está en vigor. Y este 1,4 millones es bastante parecido al de otros países. Claro, nosotros necesitamos que en las empresas se avance en esta materia. Tenemos que intentar medir la rentabilidad, como decía Manel, socioeconómica, fundamental. No podemos olvidar el valor que tiene la prevención en todos los sentidos. Pero el aspecto económico que ahora mismo, insisto, los técnicos en prevención parece que nos da respeto, nos da un poco de miedo o lo que sea, tenemos que quitarnos esa especie de coraza. Ya sabemos que la contabilidad convencional nos sirve, que el principal valor de la prevención es intangible, que necesitamos indicadores que interrelacionen la parte social y la parte económica. Y otros aspectos que Manel ha insistido muy bien y ha desarrollado ya en su ponencia. En concreto, en seguridad laboral vial. Pues hemos visto, a través de los estudios que hemos desarrollado, en colaboración con el grupo de trabajo del Colegio de Ingenieros de aquí, y el Instituto, digamos, ha impulsado el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene y también ha intervenido de la Universidad Politécnica de Cataluña, pues hemos visto que hay una serie de medidas que las empresas ya las adoptan, digamos, las empresas de buenas prácticas, las empresas que tienen una buena gestión en esta materia, en este campo de la seguridad vial laboral y que tienen resultados cuantificables y que se distribuyen en medidas dirigidas al conductor, al vehículo y organizativos. Y están aquí, más o menos, pues casi todas ellas, si no todas. Desde las medidas dirigidas al conductor, empieza por la selección de conductores, la habilitación de permisos para hacer determinadas rutas, la formación, entrenamiento, evaluación de riesgos, uso de dispositivos, en fin. Todo el listado que tienen ustedes aquí, que luego lo desarrollamos en una diapositiva un poquito más detalladamente con, digamos, la correlación en cuanto a rentabilidad económica. En cuanto a medidas dirigidas al vehículo, pues, bueno, a los aspectos ergonómicos de los vehículos, vehículos seguros, la inspección de vehículos, los mantenimientos, la comunicación de averías y, muy importante, las medidas organizativas que también se pueden poner en marcha, pues, bueno, los planes de seguridad y salud laboral vial, el teletrabajo, teleconferencias, evitar desplazamientos, por supuesto, supresiones de parking de empresas, planificación de rutas, investigación de accidentes, etc. Bueno, en cuanto a modelos de evaluación y cómo clasificamos los costes, Jaume de Monserrat ya ha desarrollado este aspecto, ¿no? Pero, bueno, en el estudio que nosotros llevamos a cabo, pues, desarrollamos esta clasificación de costes, costes administrativos, materiales y asociados a las víctimas y, tal como decía Jaume, hay una parte de pérdida de productividad, costes médicos y los costes humanos, que es donde podemos, digamos, tener más discusión, entre comillas, que no la hay tanta, acerca de la subcuantificación. Lo primero es lo primero. Lo primero es cuantificar, medir. Si no cuantificamos, no medimos, estamos perdidos. Todo accidente de trabajo, sea laboral viario o sea laboral sin viario, debería tener su plantilla de cálculo de costes asociada. Hacemos la investigación del accidente y sabemos cuánto nos ha costado. Sin miedo, con unos parámetros, lógicamente, un marco de regulación de ese cálculo y un consenso a nivel de empresa para que nadie nos pueda decir que estamos, pues, qué sé yo, inflando costes o cualquier otra cosa. Nosotros proponemos en el tema de la seguridad laboral vial esta plantilla de cálculo de costes, donde hay una serie de clasificación de costes, el de los trabajadores, donde hay una serie también, a su vez, de subcategorías. Incremento de costes para mantener la producción. Ya les adelanto que este es uno de los mayores, donde aumenta el coste de un accidente es aquí, para la empresa, eh, cuidado. Se me ha olvidado decir que esto es una plantilla de costes, de coste de empresa. El técnico de prevención, procuremos, digamos, centrarnos en, bueno, oiga, mire, a mí me pagan, y es verdad, a mí me pagan por hacer prevención en mi empresa. Y contribuiré al bien común todo lo que haga pueda y más. Pero yo cada mañana quiero que mi empresa abra el chiringuito, levante la persiana y produzca lo que sea, bolígrafos, viajes de autobús, o lo que sea, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es centrar mis esfuerzos en mi empresa, en primer término. Y, por lo tanto, lo que voy a implicar son los costes que a mi empresa le cuesta el accidente. La mutua ya tendrá sus problemas, luego Raquel nos hablará de una serie de, también, de parámetros que tienen en cuenta. Y nosotros, en la empresa, tenemos este tipo de costes, donde el coste del sustituto o de las horas extras es, digamos, el que manda más sobre el coste del accidente. Después, los costes materiales y otros costes que tienen que ver, pues en este caso, con el aspecto viario del accidente en este caso, ¿no? Desde, pues, el reemplazo del vehículo, el valor residual del nuevo vehículo, el incremento de primas de seguros, que se produce sin duda alguna y que a veces es muy grande, y otros costes, como pueden ser, pues, sanciones, costes judiciales, etcétera, etcétera. En el estudio desarrollamos un modelo simplificado de cálculo del ratio beneficio-coste. Antes lo que hemos visto es una plantilla de cálculo de costes de accidentes. Entonces, se desarrolló también este modelo simplificado de cálculo del ratio ya beneficio-coste, donde se tienen en cuenta los parámetros que hemos visto en la tabla anterior, sobre medidas del conductor, medidas organizativas, etcétera. Y vemos aquí, pues, bueno, que podemos correlacionar esto a través de una fórmula, ¿no? Donde aparece, como verán en la siguiente diapositiva, una serie de números que están basados en el estudio referido, porque, en primer lugar, el accidente mortal tiene que ver con el valor estadístico de la vida, 1.4 millones de euros. El coste de accidente muy grave, tenemos una ratio multiplicadora de 145, que son la media de días de jornadas perdidas. En el accidente grave, la media fue de 143 y en el leve, 22. Siempre, como veremos luego, también Raquel nos explicará, por encima de la duración de los accidentes no viarios. De tal manera que es posible el análisis coste-beneficio de este tipo de accidentes. En cuanto al estudio, una cosa muy interesante que estuvimos trabajando con el Instituto, con Manel, fue clasificar estas medidas e intentar darles, digamos, una categorización en cuanto a implantación en las empresas, en el estudio que se hizo en las empresas que participaron en el mismo, así como en estudios anteriores que habíamos visto, sobre todo, insisto, en países anglosajones, que son los que más han trabajado estos aspectos, y vimos que había medidas que tienen mucha implantación, medidas que tienen menos implantación y medidas que tienen una baja implantación. Y también vimos medidas que está demostrada una alta rentabilidad, medidas con media rentabilidad y medidas que no es que no tengan rentabilidad, sino que no se ha podido demostrar esta rentabilidad. Y aquí vemos esta clasificación de medidas en vehículos, vías, personas y organización, cómo podemos, por ejemplo, decir que, en cuanto a vehículos, tiene una alta implantación y una alta rentabilidad los criterios o requisitos de seguridad activa y pasiva en la adquisición de vehículos de flota. Si predominamos, si se ponen estos requisitos por delante de otros parámetros, pues probablemente tengamos una alta rentabilidad. Por ejemplo, en personas, el aspecto de sensibilización, formación y educación vial está demostrado que hay una alta rentabilidad y que en las empresas que desarrollan estas actividades está muy implantado y, por tanto, al estar muy implantado es más fácil demostrar su rentabilidad. En cambio, pues tenemos rentabilidad no demostrada en cuanto a la planificación de rutas, que también está poco implantado. Por ejemplo, en cuanto a la intervención sobre el estrés y factores psicosociales, que después Paco nos hará una disertación fantástica también de otro estudio que se ha hecho y que tampoco, no es que no haya rentabilidad, es que ha habido poco movimiento en este sentido y no se ha podido demostrar. Media implantación, media rentabilidad, pues lo vemos en color azul. Y así este cuadro nos sirve, sobre todo, de una manera muy sencilla para orientarnos dónde podemos pegar tiros en nuestra empresa para mejorar esta gestión de la seguridad laboral vial. No me enredo mucho más, como en mi caso, como en todos los ponentes, la explicación da para más, pero el tiempo es el tiempo y la jornada se lo merece, que podamos escucharnos todos. En cuanto a conclusiones, diría que hay un bajo impacto de la seguridad laboral vial en las empresas, a pesar de que hay una demostración clarísima de la repercusión socioeconómica, pero, chico, nos falta dar ese paso adelante. Yo siempre digo lo mismo, todos los que estamos aquí, si estamos en contacto con los departamentos de recursos humanos o formamos parte de ellos, sabemos perfectamente el absentismo que tenemos en nuestra empresa, el porcentaje de absentismo, e incluso el del competidor. Estamos mejor, estamos peor. Ahora, ¿cuánto de ustedes saben ese porcentaje de absentismo, cuánta pasta representa? Pues esto es fundamental. Es decir, ¿cuánto dinero me está costando a mí como empresa el absentismo que tengo? Si no tengo ese dato, es muy difícil poder trabajar en el análisis coste-beneficio. ¿Qué puedo hacer yo para que mi empresa disminuya el absentismo? ¿Puedo pegar perdigonadas o puedo pegar tiros dirigidos concretamente sobre, qué sé yo, el estrés, las lumbalgias, qué sé yo qué? Pero para eso necesito tener ese dato. Necesitamos una metodología para este tipo de análisis. El impacto sobre absentismo no me enredo porque Raquel lo explicará mucho mejor que yo. Tenemos un margen de actuación bajo la perspectiva coste-beneficio muy grande. Por lo tanto, por poco que hagamos, vamos a obtener un gran rendimiento. Por poco que hagamos, vamos a obtener un gran rendimiento. Es necesario seguir profundizando y seguir estudiando este aspecto, sobre todo dedicar esfuerzos a concienciar moral, ética, social y económicamente a empresarios y trabajadores. Ya se ha dicho aquí otros ponentes, yo creo que no voy a insistir. Y luego también diferenciar entre lo que son accidentes laborales viarios, pero no es lo mismo un accidente en misión que un accidente en itinere. Tienen puntos en común y en conexión, pero tenemos que hacer evaluaciones de riesgos específicas, valoraciones concretas de cada uno de ellos. Muchas gracias. Les voy a dejar con Raquel para no enredarme más. Y seguro que Raquel les explica ahora la parte más interesante para ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, Carles, por la intervención y por ser tan generoso con el tiempo en esa ponencia que nos ha hecho, breve pero sustanciosa, basada en su experiencia, su profesión y en un estudio, como él ha dicho muy bien, que auspició y financió el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo. A continuación, Raquel Sellarés, que hablará de una ponencia que se llama Accidentes sin itinere, el impacto de la gestión del absentismo sobre los costes empresariales. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, quería agradecerles la asistencia tanto a Manel como a Dolores para poder estar aquí y participar de esta interesante jornada. Bueno, como van a ver, vamos a explicar un poco lo que sería la repercusión a nivel de costes de lo que significan los accidentes sin itinere para las empresas. Aún así, en primer lugar, quería exponerles un poco afónica, voy a intentar que se me pueda entender lo que serían los datos de accidentes de trabajo según está dispuesto por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a 31 de diciembre del 2015. Después les voy a exponer por encima lo que serían los datos recogidos por AMAT, que representa todas las mutuas de accidentes de trabajo del país. Cuatro puntos de interés. Un ejemplo de lo que sería la repercusión económica en una pequeña empresa y una gran empresa a nivel de lo que sería un accidente sin itinere. Y, bueno, medidas aplicables y una serie de conclusiones que creo que son las que deben marcar el motivo de por qué tenemos que trabajar sobre los accidentes sin itinere y, sobre todo, todas las implicaciones que conlleva. Si se fijan en esta gráfica, van a ver que en 2015 el número de accidentes que hubo en centros de trabajo, bueno, en total fueron 518.988. Eso quiere decir, si se fijan, en relación a los accidentes de jornada de trabajo y los accidentes sin itinere, que han ascendido un 5% respecto al año anterior, al 2014. Los accidentes sin itinere nos suponen casi aproximadamente un 14% de los accidentes con baja y si a ello le sumamos los accidentes in mission es un 5% más. Es decir, se trata de un 20% de lo que suponen las contingencias profesionales de las mutuas, que es muchísimo. Como ven, se suponen un 5% más respecto al año anterior. Sí que hemos bajado el número de accidentes mortales, lo cual ya es importante. Fíjense también, los accidentes sin itinere normalmente son los que conllevan más días de baja, con lo cual esto en el tema de indicadores también nos repercute de manera desfavorable. Si se fijan, el 99% de todos los accidentes que hay son leves, pero como les comento, este 0,6% de graves y mortales normalmente se centran en los sin itinere. En cuanto a esta gráfica aquí, para que vean lo que sería la representación para todas las mutuas, seguimos en el mismo porcentaje, que sería un 13% los in itinere y aproximadamente un 4% lo que serían in mission. Es decir, siempre seguimos, vamos rondando este 20%. Sí que hay alguna mejora a nivel de mortales, por ejemplo, pero continuamos en esta línea. En cuanto al porcentaje total, lo que era de datos de todas las mutuas, en el año 2013, cuando hicimos el estudio, los datos que teníamos cerrados de todas las mutuas, como comprenderán, son muchísimos datos. En AMAD, pues el año pasado trabajábamos los últimos que estaban cerrados, nos suponían un total de 447.000 accidentes, de los cuales 453 eran mortales. Es decir, un 22% en las mutuas eran todos accidentes sin itinere o in mission y de los mortales suponían un 43,71% de accidentes laborales, que es una barbaridad. Está muy por encima incluso de los temas cardiovasculares, los temas de infarto o pensionistas que estén de baja, que estén cobrando. En cuanto a la actividad económica, este año, este está en 2013, pero tengo los datos de 2014-2015, la proporción sigue siendo sobre las mismas actividades. Lo único que van incrementando, pues el número de bajas, pero sigue siendo el rey, el comercial por menor. En cuanto a ocupación, pues los vendedores son los que acumulan más accidentes sin itinere. En cuanto al vehículo, es curioso. Los automóviles, por encima de las motocicletas, que... Ah, vale. Es que me da la sensación que no me van a escuchar. Vale. Pues los automóviles con mucha diferencia. Si se fijan, un 55% de lo que acumulan todos los accidentes sin in mission son con el vehículo, seguidos de las motocicletas, camionetas y resto de vehículos. Esto también va por países. Justamente ayer estábamos con unos expertos argentinos que nos decían que el principal vehículo más accidentógeno era la motocicleta. Dice, porque toda la gente joven que empiezan a trabajar se desplazan todos con la moto arriba y abajo y son siempre los que tienen el nivel de accidentabilidad más elevado. En cuanto a la parte del cuerpo, pues vemos, como siempre, el tema del latigazo cervical, el cuello, toda la espalda, son con mucha diferencia las partes más significativas. En cuanto a la duración media, este es un punto muy importante porque un accidente de trabajo normal se puede estar rondando una media de 32 días. Cuando nos centramos en los accidentes de tráfico, sube la media 10 días. Nos vamos de 32 a 42 días. Es decir, cada vez que hay uno de estos, el impacto que hay es mucho más costoso. En cuanto a reflexiones, yo quería ponerles unas reflexiones, ya no solo a nivel de lo que eran los costes a nivel de los accidentes initíneres, sino del absentismo ya en general. Yo creo, tal como decía antes el compañero Blasco de Luna, creo que es algo que se debe mirar de manera holística integral. No tenemos que ver las cosas por compartimientos estancos. Si nos fijamos en lo que es la prevención por un lado, el absentismo de la IT por otro, todo tiene que formar parte de una estrategia, de una estructura y tiene que bajar en cascada en las empresas para que esto funcione. Entonces, como una reflexión que creo que es interesante, hicimos un estudio en EGARSAT donde queríamos ver qué impacto tenía y resulta que aproximadamente un 40% de las empresas no calculaban el coste que tenían en absentismo, aún teniéndolo. De hecho, aparte de que supone una pérdida de competitividad, unos costes directos e indirectos de todo tipo, ya solo por lo que te cuesta, la baja en sí, la base reguladora, los complementos, los convenios, por no hablar ya de la parte indirecta, que sería la sustitución, la formación del trabajador, el tiempo que ha durado el accidente, la investigación, los compañeros son mil cosas que participan. Y no es siquiera eso, sino el tema de marca, el tema de cómo te posicionas, la gente quiere venir a trabajar contigo, o, ostras, no, esta empresa no me acaba de convencer, casi como para ir. Si nos fijamos en los costes, los costes del absentismo son los segundos después de la formación y aún así son pocas empresas las que tienen planes de absentismo. Por tanto, yo creo que es más que necesario ver dónde tenemos el foco, no hacerlo así a la brava, sino ver dónde tenemos el problema, quién es la gente más susceptible de tener accidentes o de tener bajas y hacer algo al respecto, hacer una planificación, hacer una serie de medidas, irlas controlando y después ver si realmente esto es efectivo o no lo es. Como costes, pues bueno, voy bastante rápido, si no me voy a comer el tiempo, los directos e indirectos, los tangibles, los intangibles, el tema de la marca, el tema del compromiso de los trabajadores. El trabajador lo que quiere es sentirse parte de la compañía, lo que no quiere es que cada uno vaya por su lado y como si no tuviera ningún tipo de representación. Si nos fijamos ya en el tema del equivalente en días de baja, si el total de accidentes de trabajo ascendía a 40.408 días por parte de todas las mutuas, un 25% de estos 40.000 eran dedicados justamente a accidentes sin itinere y misión. Ya no nos centramos simplemente en tráfico, sino tanto en aquellas en las que interviene vehículo como los que no. Hicimos una guía, después les voy a poner la portada, donde por ejemplo participó una empresa donde esos accidentes sin itinere eran a pie, porque es una compañía que se... Bueno, es como una especie de organización que lo que hacen es acompañar a gente mayor, tratarlo, ir por las casas. Entonces, sus accidentes normalmente no son de tráfico, sino que son temas musculoesqueléticos, no ponerse bien, no apoyar bien. Entonces, quiero decir, no todo termina en el vehículo y en el desplazamiento a casa o al trabajo. En cuanto a costes puros y duros, el 30% del total de los costes que suponen las prestaciones económicas derivadas de los sin itinere, pues son 576 millones de euros de los 1.800. Si nos fijamos en los costes adicionales que supone esto para las empresas, aquí ya vamos a añadir los 491 millones, que suponen un 24% del total. Es decir, aquí ya es lo que decíamos antes, esta persona ya no está, entonces la tienes que sustituir, la carga de trabajo que conlleva para el resto, enseñar al nuevo, es decir, hay mil aspectos que se tienen que contemplar. Como EGARSAT, aquí ya nos llamaba la atención, si se fijan en esta proporción que tenemos, pues que suponen un 15% del total de accidentes, de bajas y tal. En cuanto a gastos, llamaba la atención, por ejemplo, los desplazamientos del accidentado o derivado de un accidente de tráfico, que subía el 25%. Es decir, en este caso, los costes son mucho más elevados que un accidente normal en un centro de trabajo normal. En cuanto a edad, bueno, edad y género, pensé, bueno, sería interesante ver dónde tenemos el foco en este caso. Me sabe mal, porque la gran mayoría de casos se centraban en los accidentes en el centro de trabajo, estaban centrados en los hombres de 36 a 45 años, ellos nos ganaban con un 33%. En el caso de los in itinere, por poco también nos ganan los señores de 36 a 45 años. Y en los in mission, aquí ya subimos las mujeres con un 32%, en el rango de edad de 36 a 45 años. Es decir, bueno, quizás no conduzcamos tan mal, ¿no? Entonces, como ejemplo, quise ver también los CENAES que llevaban tres años consecutivos de mejora en cuanto a los inigéneres. Y como vemos, los que iban mejorando seguidamente, pues la industria de alimentos, la fabricación de automóviles, la industria manufacturera, hostelería. Y luego dije, bueno, vamos a ver también los que van cada vez peor. Y digo, bueno, pues me salía industria del cuero, fabricación de maquinaria, fabricación de muebles. Y me llamaba la atención el caso de las inmobiliarias y de otras actividades empresariales, los CENAES 68 y 70. Porque estos, además, aparte de ir cada vez a peor, encontraba que eran los que tenían la duración media más elevada de todos los CENAES. Con lo cual, digo, bueno, aquí tenemos un foco sobre el que actuar porque estos realmente se llevan la palma. Y en cuanto a aquellos que tienen un porcentaje más alto de accidentes initines respecto a los accidentes con baja en centros de trabajo, pues encontrábamos la industria del cuero, las actividades informáticas, instituciones financieras, inmobiliarias, actividades asociativas y la administración pública. Entonces, dijimos, vamos a ver un paso más allá. Vamos a poner un ejemplo entre una pequeña y una gran empresa, ¿no? En este caso, nos situamos en una empresa que, bueno, fue ascendiendo, como ven, el número de trabajadores en plantilla. En 2011 tenían 943, en 2014 tenían, pues, más de 2.000. Bueno, pues, los costes directos que tuvieron por derivados de accidentes initineres ascendieron a 15.490 euros, ¿no? Esto les supuso un número de días de baja de 724 y una duración de 19. Cuando la ves así, dices, hombre, es bastante, ¿no? Pero, fijaos, aquí se demuestra que han hecho algo porque han prácticamente duplicado lo que es la plantilla. Incluso, los días de baja han bajado y la duración media ha pasado de 51 días a 19. Con lo cual, las acciones que hagamos, como decía Carlas, por poco que hagamos, todo tiene su repercusión. Además, no todos tienen que ser acciones de coste económico. Hay muchas acciones que pueden ser, pues, cambiar, ampliar la flexibilidad de un centro de trabajo o simplemente, pues, abrir otra puerta y que un coche entre por una puerta y el otro y salga por la otra. No sé, hay acciones que no tienen coste y que pueden tener un impacto muy grande, ¿no? A nivel de costes y de accidentabilidad. En este caso, nos encontrábamos, pues, por el tipo de baja, tenían 1.156 bajas de contingencia común y 197 de contingencia profesional que se desglosaban en que un 18% era lo que les suponían los ATES con derivados de nitíneres. Esto les suponía un 15% de todos los accidentes con baja. En cuanto a costes, subía un poquito, ¿no? nos centrábamos en un 18%. Es decir, en este caso, estimamos que lo que eran los costes de todos los accidentes directos les suponían prácticamente 85.000 euros, indirectamente unos 42. Y en los accidentes de trabajo y nitíneres, pues, les suponían 15 más 7, o sea, 23.000 euros. ¿Vale? Y dices, bueno, a ver, los nitíneres son 23.000 euros, es una empresa grande, es dinero, pero, bueno, nos centramos en una empresa grande. Vamos a ver cómo se ve en una empresa pequeña. Si nos centramos en una pyme, en esta, como ven, la plantilla ha sido prácticamente homogénea durante estos cuatro años, pero en el año 2013, como costes indirectos, tuvieron 12.900 euros. Una media de baja de 75 días. Esto es una barbaridad, porque a 12.000 euros para una pyme le puedo suponer tener que cerrar. Entonces, si nos miramos, por ejemplo, a nivel de tipos de baja, en este caso, pues, bueno, tenían la mitad y mitad, ¿no? A la mitad eran contingencia común, a mitad contingencia profesional, cinco accidentes de trabajo en el centro y tres en nitíneres. Esto lo supuso, pues, un 60% de bajas derivadas de los accidentes de tráfico, ¿no? Que en total desglosado, pues, les suponía un 63% del total de los costes. es decir, sí que podemos hacer algo. Ya sé que con muchas empresas de las que hablas te dicen, mira, es que la potestad que tienes para influir o para concienciar a tus trabajadores no es la misma cuando se trata de desplazamientos durante la jornada laboral o para, pues, mira, tienes que ir a hacer, pues, una actividad a Madrid, por decir algo, o tienes que ir, pues, un conductor, un comercial, un transportista, ¿no? Aquí sí que puedes llegar a incidir, ¿no? Pero en lo que son los itineres tienes la potestad más limitada. Aquí lo único que te queda es concienciar a la gente, hacer un cambio de actitud, sensibilizar, porque no somos un individuo único en el trabajo y otro en casa, somos la misma persona, con lo cual, todos estos beneficios, toda esta sensibilización es algo que nos va a ayudar como personas, como trabajadores y nos va a ayudar a todos, no solo a la empresa o al trabajador. Entonces, ya como medidas, ya voy terminando, nosotros creemos, somos, bueno, unos firmes defensores de lo que sería realizar planes de movilidad, ¿vale? ¿De qué depende tener un plan de movilidad? Solo de dos cosas, de la localización que tienes y de los medios que tienes para llegar a tu centro de trabajo. No tiene por qué ser difícil, nosotros pensamos que había mucha teoría, había muchos documentos que eran muy teóricos, pero que realmente quizás hacía falta una memoria práctica, una guía muy práctica que te enseñara primero qué es, qué tenías que contemplar, a nivel, pues, a quién tiene que participar, a qué centros te tienes que dirigir, cómo puedes recoger la información, cómo puedes analizar, quién tendría que participar, pues, todos estos aspectos, tenerlos muy claros, ¿no? Y luego, pues, ofrecer una serie de medidas, hay 26 medidas, hay casos que son reales, vistos con gente que realmente se los ha trabajado y que han sido aplicados en el día a día y estos casos los hemos traspasado a formularios, es decir, esto sería, digamos, la piedra filosofal de nuestras creencias a nivel de planes de movilidad para tratar los itineres y toda la movilidad relacionada con las empresas, es decir, medidas para tomar antes, durante o después de los accidentes y dirigidas tanto a la persona, al vehículo o a la vía. Se puede hacer de todo, hay mil medidas, mil historias que se pueden hacer, como decía antes, no hace falta que sea un coste muy elevado, es simplemente ponerle voluntad, revisar lo que tienes y a partir de aquí empezar a sacar conclusiones. Después también pensamos que, bueno, que simplemente el tema de los desplazamientos no se queda ahí, hay muchas cosas que llevan intrínsecas el tema de la movilidad, como por ejemplo cuando te vas, los tiempos de espera que estás en las estaciones, el tiempo que estás dentro de un tren, el tiempo que estás en un hotel o tienes que comer fuera de casa, hay mil cosas relacionadas con esto, es decir, no nos centremos solamente en el tema del vehículo, sino vamos a ir un poco más allá en seguridad, higiene, ergonomía, psicosociología y sobre todo gestión de recursos humanos. La dirección de recursos humanos, como decíamos, yo creo que es fundamental, es la que tiene muchísima información, desde donde podemos ver qué trabajadores, qué perfiles son los más susceptibles de viajar, los que encajan más, cómo les puedes ayudar, hay mil factores. Luego también, bueno, la hemos traspasado a una app que es lo mismo, pero traspasado a Viajar Seguro se llama y ofrecemos los mismos consejos y ya para terminar, pues bueno, me gusta siempre poner artículos de prensa, donde se ve realmente el impacto y toda la repercusión que tiene en el tema de los initinere, ¿no? Pues más de 800 personas mueren al año en accidentes en horario laboral. Bueno, pues esto, ¿qué quiere decir? Debemos aumentar la concienciación. Esto lo veremos también con un compañero que hemos hablado antes que os va a exponer muy buenas prácticas, que tenía que ver el tema de la actitud. Muchísimo, porque no somos compartimientos estanco, ¿no? Otro, casi el 20% de conductores reconoce que comprueba las redes sociales mientras conduce. Bueno, pues son hábitos que tenemos que ir dejando. Si estamos conduciendo tenemos que centrarnos en lo que estamos haciendo. No podemos ir por la vida conduciendo y haciéndonos selfies o consultando los móviles, porque esto, pues bueno, es algo que, esto no tiene coste, simplemente sensibilizando y explicando a la gente los peligros que puede tener, pues bueno, pues seguro que algo bueno sacaremos. Este me hace mucha gracia, ¿no? Porque dice, crean en China un carril para peatones que caminan mientras usan el móvil, ¿no? Y dices, bueno, sí, es cierto, vamos cambiando de hábitos, ¿no? Y llegamos a tal punto que al final dices, bueno, si vas con el móvil ve por la izquierda, si no, ve por la derecha porque al menos no te vas a comer al compañero que viene, ¿no? Y bueno, pues como conclusiones, ya finalizo aquí mi participación, pues bueno, 20% de los accidentes in-tinent mission son en relación al total de las contingentes profesionales, suponen el 43, casi 44% de los accidentes laborales mortales, lo cual es una barbaridad. La actividad económica principal que es susceptible de tener accidentes in-tinent in-mission es los comerciales, está claro, compasión más predominante los vendedores, el vehículo más accidentógeno en el automóvil, como incapacidad, pues los dos datos, es que son 10 días más de media de lo que dura un accidente normal en un centro de trabajo y nos suponen pues a un 25% de las jornadas perdidas por este concepto en absentismo. Y a costes puros y duros, pues bueno, 576 millones de euros, lo que supone de prestaciones económicas, 491 como costes adicionales para las empresas y los accidentes en general de tráfico, 597 millones. Quiero decir, todo se traduce, como decía el compañero, cuando dices prevención, bueno, más o menos te hacen caso cuando dices esto se equipara tanto en dinero, entonces ya normalmente siempre consigues llamar un poco más la atención, es decir, a ver, prevenir un accidente ya es un motivo para hacerlo, prevenir una muerte es evidentemente un gran motivo, tener motivada a la gente y ya no solo hacerlo como responsabilidad social corporativa, como muchas empresas que lo ven todo como no, yo en movilidad no hago nada, solo hago acciones de RSC, no, no, mira bien porque seguro que algunas acciones haces y puedes hacer y si no, pues bueno, vamos ya al tema de los costes económicos y aquí pues ya nos acabamos de convencer o nos sirve para convencer a la cúspide de la pirámide, ¿no? Y hasta aquí mi intervención, pues muchísimas gracias por su tiempo y si tienen cualquier duda pues me pueden escribir. Pues muchas gracias Raquel por esos datos y por las soluciones también que aporta, medidas de prevención, posibles y esperanza, esperanza para reducir esos accidentes. Ha ido venciendo el problema de la voz poco a poco y ha acabado crecida, ¿eh? Muy bien. Pues vamos ahora con el tercer ponente que es José Francisco Martínez Losa. José Francisco Martínez Losa es director de la empresa Audit Control. Es una persona que está con nosotros hace tiempo colaborando con el instituto. lo conocemos bastante bien. Es un experto en el tema de riesgos psicosociales y lo habréis visto en esta misma mesa en otras ocasiones. Francisco hizo un trabajo, un proyecto auspiciado por el instituto y financiado por él en el cual se intentaba extraer un instrumento para medir la rentabilidad económica de las acciones preventivas frente al estrés laboral y él va a hablar de esto en su ponencia. Adelante, Paco. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Gracias por descontado a todos los asistentes y al instituto y especialmente a Joan, a Pablo, a Manuel y también tener contacto con la presencia de María Dolores en el limón. También me gustaría agradecer a todos a los que han participado en el proyecto de una manera más directa como en el caso de algunas de las empresas presentes incluso de algunas de las personas que están en la sala tanto a nivel de aportar y participar de forma directa en el proyecto que luego explicaré como en el grupo de trabajo de expertos que estuvimos en el mismo. Incluso también me gustaría agradecer a uno de los ponentes que de forma indirecta y sin saberlo él también participaron como es el caso de Javier Blasco con información de la que utilizamos en el proyecto. Bien. ¿Es este? Vale. Pensaba que estaba abierto ya él. Perdonad. ¿Esto no se mueve? No, no. Esto no es un... Espera. Ah, vale. ¿Esto es ahí? ¿Cuál está? ¿El señor L? No, no. ¿Dónde está? Ah, debe ser este. Espera, te lo han puesto ahí de manera extraña. No, no es. Ah, vale. Vale, perdón. Ah, vale. También por la presentación. Muy bien. Disculpen. Bueno, la ponencia va a costar de dos partes. La primera voy a argumentar la necesidad y lo poco que se ha hecho en relación a la prevención de riesgos psicosociales para argumentar la necesidad de trabajar y analizar a nivel de medición lo que son el impacto que tiene la prevención de riesgos psicosociales y del estrés laboral y, por otro lado, el impacto que tiene a nivel de costes. Y la segunda parte propiamente explicaremos lo que han sido los instrumentos que han surgido a raíz del proyecto financiado por el Instituto y también algunas estimaciones incluyendo esta situación del estrés laboral y de los riesgos psicosociales es rentable. Creo que es la... Bueno, el año pasado a raíz de la campaña de la Agencia Europea, bueno, el año pasado y el anterior, se publicaron una serie de documentos que creo que son de mucho interés porque lo que venían a recopilar distintos estudios, distintas evidencias científicas que venían a darnos prueba de que el estrés supone unos costes muy elevados para las organizaciones y también para las administraciones y para la sociedad. Y también, por otro lado, se publicaron como el caso del Instituto y un documento que en la revista de seguridad y salud en el trabajo había un artículo que incorporaba este tipo de costes, una bibliografía. Podemos decir que hay muchísimas evidencias si bien lo que no hay es una homogeneidad respecto a los estudios que han analizado este tipo de costes. Y los puntos de partida, incluso en la propia definición a veces de los conceptos que se valoran son diferentes, las monedas por descontado son diferentes, los momentos en que se hicieron las mediciones son diferentes, tipos de empresas, sectores, tamaños. Sin embargo, lo que sí que parece que hay un consenso es que en todos ellos aparece una relación positiva que suponen unos costes realmente elevados. ¿De acuerdo? Creo que es la tercera o la cuarta vez que aparece un iceberg durante la jornada y creo que probablemente no sea la última. bien, en todo caso, este es un iceberg que lo que refleja es los costes vinculados al estrés laboral como ven en dos partes, la parte visible que nos podemos imaginar que serían los costes más asociados a lo que es la baja o lo que es la persona que abandona esa organización porque está desmotivada o porque está muy presionada y no aguanta más y sus costes asociados sean costes médicos, etc. Por otro lado, y me parece la parte más relevante de todo, son los costes que están vinculados a otros elementos que se producen cuando estamos estresados como puede ser la pérdida de capacidad de innovación cuando estamos estresados pues vamos a piñón fijo, somos incapaces de ponernos en otras perspectivas la falta de capacidad para innovar, para crear, las malas relaciones que se generan teniendo en cuenta que el trabajo en equipo es uno de los elementos clave el poder compartir conocimiento en la organización es uno de los elementos clave para poder ser competitivos, para poder abordar las dificultades a las que nos enfrentamos día a día. Todos los costes que están vinculados a la toma de decisiones ineficaz cuando estamos estresados y en este sentido, por ejemplo, los propios accidentes de trabajo, en muchos casos vamos atolondrados, vamos acelerados, no nos fijamos en las cosas y se producen accidentes no solamente dentro del entorno laboral sino también en itinere como nos explicaban antes Carlos y Raquel y también en nuestro propio hogar. Los costes de oportunidad porque estamos siempre apagando fuegos y no estamos a veces aportando ideas novedosas a la organización. Bien, todo este maremágnum de costes que son difíciles de valorar, que son intangibles pero que suponen probablemente la mayor pérdida para la organización. Algunos ejemplos que tienen en las fotocopias que han recibido están relacionados con estudios que se han hecho por todo el mundo y voy a... Bueno, es curioso que precisamente dos países que aparentemente son muy lejanos a nuestra cultura son los que más han incidido en este tipo de... o por lo menos buscando evidencias científicas e investigación han incidido en este tipo de estudios que son Nueva Zelanda y Australia. En ambos... Bueno, la mayoría de los estudios no solamente en estos países sino también en otros países del ámbito occidental encuentran que, por ejemplo, el presentismo asociado al estrés laboral supone el doble, bueno, en este caso, como ven, el doble de días perdidos o suponen un 65% de los costes vinculados a eso, bueno, entre presentismo y asentismo vinculados al estrés laboral. O sea, que se cuenta que no solamente el asentismo si tengamos en cuenta ese el efecto del estar presente y en este caso, por ejemplo, cuando hablan de presentismo solamente hablan de presentismo asociado a enfermedad, no hablan de presentismo motivacional, que este sería trocantar y que probablemente es mucho mayor el coste asociado. Otro estudio parecido que, bueno, en este caso, refleja cómo el presentismo supone una gran parte en este caso de los costes salariales relacionados con la enfermedad en comparación, por ejemplo, con lo que suponen las bajas de corta o larga duración y los costes directos que ya estarían vinculados a tratamiento o medicamentos, ¿de acuerdo? Estudios que se han hecho que lo que vienen a reflejar es que aquellas organizaciones que están en la franja de las más excelentes o las que más se preocupan por el bienestar de los trabajadores tienen una serie de beneficios. Por ejemplo, este gráfico que les presento. O un estudio que me parece bastante atractivo porque, bueno, además de estar hecho por una consultora por Galup, una consultora internacional de reconocido prestigio, tiene la gracia en este caso de que es un estudio, este estudio se publicó en el año 2012 perdón, se publicó en el año 2012 y lo que tiene es que es un estudio gigante, ¿no? Dice, bueno, es un metanálisis de 263 estudios, es decir, está analizando a la vez 263 estudios que incluían 192 empresas, 49 sectores, 34 países y casi 1,4 millones de empleados, es decir, no estamos hablando aquí de una muestra, no de cualquier cosa, y encontraron comparando entre aquellas empresas que tenían mayor nivel de engagement, aquel del tercil, las empresas que tenían mayor de engagement respecto a aquellas que tenían un menor de engagement, unas diferencias apreciables como pueden ver, por ejemplo, en el caso de la productividad un 21% más, en el caso de las que tienen mayor engagement, o por ejemplo, en el tema de accidentes o defectos de calidad estamos viendo que un 41% menos que las empresas que tenían bajo engagement, o sea, perdón, alto engagement. Por lo tanto, es interesante ver cómo desde distintas perspectivas, distintos estudios nos encuentran que el invertir en excelencia, invertir en preocuparse por las personas y ver más allá del corto plazo aporta algo diferencial y bien económico. Bien, y esta es la segunda parte, es decir, hemos llegado, pienso para mí que la prevención de riesgos psicosociales es una oportunidad, pero no una oportunidad cualquiera, me parece la gran oportunidad y más frente a la que nos está cayendo y a la que nos ha ido cayendo en los últimos años. Bien, en muchas de las ponencias que hago suelo empezar con este, nos asusten, DAFO, análisis DAFO, en el que intento reflejar en el panorama español cómo está la situación desde el ámbito de la prevención de los riesgos psicosociales. No me voy a centrar, no voy a hablar de todo ello, todos los conceptos que hay ahí, lo tienen fotocopiado y bueno, yo creo que le he dado un rato para que puedan leerse todo y reflexionar y es lo que he querido decir en cada uno de los bloques. Pero sí, voy a insistir en los cuatro títulos, Es decir, ¿cuál es la gran debilidad que nos encontramos constantemente? En prevención de riesgos laborales en general, pero ya en el caso de lo que se ha llamado muchas veces pariente pobre de la prevención, que es la prevención de riesgos psicosociales, aún más. Y es la falta de cultura, todavía se piensa que, bueno, hay estado en empresas en las que se favorecía el estrés adrede desde la dirección. O sea que, en fin, es así. Esto por un lado, dámonos cuenta que está la debilidad, nos cuesta, el corto plazo, que hay una cultura en que los roles todavía siguen pensando que yo estoy aquí para ordenar y que tú me obedezcas en lugar de que tú me aportes. Ese tipo de elementos siguen estando todavía presentes en muchas de las empresas españolas. La gran amenaza por descontado es la globalización. Y es así. Tenemos que enfrentarnos a empresas parecidas y que resulta que antes hacían las cosas un poquito peor que nosotros, pero es que la hacen al mismo nivel que nosotros y lo hacen más barato. ¿Qué está pasando? Afortunadamente, hay una fortaleza importante y es la capacidad y las ganas de hacer que tienen las personas en las organizaciones. Se ha hablado antes aquí del asentismo en España, como queramos más asentistas que en otros países. Yo creo que habría, como bien decía antes Javier Blasco, creo que hay que tener en cuenta muchos parámetros. Yo simplemente voy a referirme a otro de los resultados de este estudio de Gallup y que nos venía a decir que los trabajadores españoles están más motivados que la media europea. Hablaba de un engagement de un 18% frente a un 14% de media europea, de trabajadores comprometidos. Es decir, que también hablaba de que estábamos, los que estaban desmotivados, hablaba de engagement, o sea, de no engagement activo, es decir, yo no sé qué es eso, pero bueno, hablaba de que había un 18% a nivel de media europea y otro 18% a nivel español. Por lo tanto, ahí no habría grandes diferencias. Pero dándose cuenta que hay una gran oportunidad ahí en medio, que hay más de un 60% que podemos atraer a nuestra causa, a la causa de implicarnos todos. Pero para implicarnos o bien navegamos todos con los mismos criterios y todos pensamos que es por beneficio común o no vamos. Por lo tanto, la gran oportunidad es innovar con los recursos que tenemos y el principal recurso son las personas, el capital intelectual de las personas. Tenemos que construir organizaciones resilientes. ¿Qué es esto de resilientes? Ahora lo vamos a ver. No nos queda otra. No nos queda otra con la que está cayendo y la que viene a caer. Por lo tanto, esta es la tercera parte. Necesitamos construir organizaciones resilientes. Les voy a presentar un modelo, un modelo propio, en el que nos hemos inspirado no tanto en modelos de psicología positiva, que también nos tenemos en cuenta, sino más bien en modelos que aparecen publicados en revistas económicas americanas y, sobre todo, vuelvo a hacer referencia a las empresas y a los organismos públicos en Australia y Nueva Zelanda. Ahí cuando hablan de organizaciones resilientes no están pensando tanto en el impacto de un mercado global que me hace tambalear y replantearme las cosas, sino que te venga un huracán y te deje por tierra la empresa. Estamos hablando de resiliencia hard. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que ustedes tienen, vamos a verlo por partes, simplemente un repaso, no voy a entrar porque si no acabaríamos con lo del proyecto, pero bueno, ¿qué es lo más importante en el modelo? El poseer una cultura, unos valores, unos valores dinámicos, unos valores que te permiten ser flexible, pero unos valores también construidos sobre la cultura que se ha ido generando en la empresa y crear organizaciones que a la vez sean capaces de adaptarse, pero que sean resistentes y cuando digo resistentes estoy hablando también de disponer de recursos y no solo de disponer de recursos sino también de disponer de redes con otras organizaciones u otras instituciones que nos pueden aportar mucho. Por eso hablo, verán ahora, de que las características que tienen estas organizaciones son fundamentalmente estas tres, estructuras flexibles y poco jerarquizadas en las que se compagina por un lado el tenerlo todo muy claro pero al mismo tiempo tenerlo todo muy claro para saber que tienes que romper con ese todo tan claro, que te vas a enfrentar la incertidumbre y vas a tener que romper los esquemas. Pero para romper los esquemas de una manera organizada y coherente tienes que tener claro dónde te mueves. Esto por un lado. Por otro lado, el gran papel que juegan los mandos intermedios y los líderes. Por supuesto los líderes están en el apartado de visión pero el papel del mando, el que está en medio es otra de las claves y cómo favorecen la participación, cómo se dan cuenta de la persona que está aportando o necesitan aportar y le sacan lo mejor de ellos mismos, son capaces de moverse y no solamente no estar disponibles, sino también ir a preguntar a qué tienen debajo. Y por otro lado, como le comentaba, los recursos. Es importante los recursos que la... tener en cuenta que seamos eficientes, pero eficientes y eficaces al mismo tiempo. Y eso supone que a veces tengamos que adoptar redundancias. Piensen que si somos eficientes al máximo, el día que nos vengan maldadas y tengamos que movernos en otra dirección, no tendremos recursos para tener esa capacidad de maniobra. Por otro lado, tenemos que ser inteligentes para al mismo tiempo garantizar eficiencia pero también la eficacia del modelo. Bien, y otros elementos que tuvimos en cuenta a la hora de plantear el modelo de trabajo del instrumento que les voy a enseñar. Bien, todos estos elementos que ven aquí y que son claves tanto en la gestión de los riesgos ecosociales como en la construcción de organizaciones que son capaces de afrontar de forma proactiva la que te pueda venir y también aprender de esas dificultades que se encuentran cuando están frente a una situación diferente. ¿De acuerdo? Como son, por ejemplo, las relaciones positivas y el apoyo social, como es el desarrollar competencias y identificar las fortalezas de su equipo, como es la participación en la toma de decisiones, como es el reconocimiento de la aportación individual y colectiva, como es el dar responsabilidad, como es favorecer la innovación, la creatividad o como es la transparencia, la comunicación, la cercanía, el poder participar todos. ¿De acuerdo? Bien, y vayamos propiamente a lo que es el instrumento, los instrumentos que se han generado a raíz del estudio financiado por el Instituto Nacional de Seguridad exigen en el trabajo. Como bien dice, un instrumento contrastado para medir la rentabilidad socioeconómica de las acciones preventivas frente al estrés laboral y las organizaciones. Los objetivos del proyecto no voy a entrar y simplemente los tienen ahí, pero bueno, un poco que veamos en el proceso de trabajo había tres escenarios. Por un lado, se estaba trabajando a nivel de recopilación de bibliografía, es decir, de evidencias científicas, teniendo en cuenta fundamentalmente dos criterios, que era el impacto que habían tenido cada una de las publicaciones o de las investigaciones que se habían venido publicando y por otro lado también el grado de reputación que tenía la fuente que había hecho ese estudio, dando elementos clave a la hora de tener en cuenta con quién nos casábamos y con quién otras investigaciones las teníamos en cuenta pero estaban ahí. Eso por un lado. Por otro lado, un grupo de expertos en el que fuimos elaborando partiendo lo que fueron herramientas y lo que fue la estrategia de trabajo de campo. Y el trabajo de campo que se hizo en diversas empresas excelentes, el tamaño lo ha reducido, partimos de 14 empresas, al final, en el estudio se presentan solo 10 empresas, es decir, cuatro dejamos fuera por distintos motivos, quizá en alguna porque en el nivel de excelencia no daba para tanto, habíamos pensado que podía ser más y en otros casos porque la información que habíamos recogido no era suficiente como para poder abordarla, ¿de acuerdo? O bien también porque quizá por contingencias de sus datos podían distorsionar los datos del resto. Bien, el modelo de un punto de partida se ha visto antes, antes Manuel lo ha enseñado, es una nota técnica de prevención a 912 en la que se relaciona todo lo que son, ¿no? Por un lado, como punto de partida y como corazón central está la visión, están los valores de la organización y cómo esto se transmite después a nivel de lo que van a ser los activos tangibles e intangibles de la empresa, qué acciones y por descontado que estas acciones qué resultados nos van a aportar. Si somos capaces de establecer una relación entre todos estos elementos y es lo que buscábamos en el modelo, seríamos capaces de crear un modelo que permita relacionar nuestras acciones con los resultados. Bien, otro de los elementos que estaban en la base era el modelo CQM, el modelo europeo de excelencia, no voy a entrar en ello. Bien, partimos, creamos un modelo original, un modelo beta, que fundamentalmente lo que buscaba para poder relacionar actuaciones de la organización, que es lo que aquí llamamos factores posibilitadores o acciones facilitadoras, y por otro lado los factores, los indicadores de rendimiento, que son propiamente los indicadores que vamos a medir. Otros puntos de partida, la nota técnica sobre competencias y prevención de riesgos psicosociales, que es la 856. Lo que hicimos, por un lado, fue hacer una taxonomía de estresores laborales, de condiciones de riesgo psicosocial muy cercanos también al F-SICO, lógicamente, como modelo de referencia. Incorporamos también otros elementos que nos parecían interesantes y que estaban en la investigación científica y los vinculamos con actuaciones en el ámbito de la gestión, fundamentalmente de la gestión de personas, pero no exclusivamente. Bien, este es un poco el proceso de trabajo que se siguió, trabajando con palabras clave, que estábamos vinculando con estresores y que esto lo relacionábamos después con actuaciones dentro del ámbito de la gestión de personas. Y este es el modelo que surgió. Es aparentemente complejo, pero es bastante más sencillo de lo que parece. Por un lado, tenemos aquellos elementos de la organización en la parte izquierda que vienen a estar algo similar a lo que habíamos comentado de la nota técnica 912 y en la intermedia, en el bloque intermedio y en el de la derecha vemos los instrumentos propiamente que se elaboraron. Por un lado, en las acciones facilitadoras construimos una encuesta que nos permite valorar en qué grado de excelencia dentro de este ámbito psicosocial, de la gestión psicosocial estamos. Esto vinculado a lo que es el modelo de evaluación de riesgos psicosociales propio del Instituto, el FESICO, como ven, está relacionado en la parte de abajo y esto lo vinculábamos después con los resultados, con los indicadores. Aquí viene el iceberg que habíamos señalado antes y cuáles eran los cuatro indicadores fundamentales y más consistentes que íbamos a utilizar, que eran concretamente el asentismo, el presentismo vinculado a enfermedad, la rotación y la sinestrabilidad. Bien, respecto a lo que son las acciones facilitadoras, es decir, acciones de gestión. Estos son los grandes bloques de trabajo. Otro de los pasos importantes que hicimos fue baremarlo en función del grado de incidencia que considerábamos el grupo de expertos tenía dentro del ámbito psicosocial y este es el orden en el que quedaron cada uno de los bloques y el peso para cada uno de los bloques. Como ven, el peso más importante se lo lleva con toda la parte de valores y todo lo que son el grado de implantación de sistemas de gestión, concretamente sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales, de la calidad y de recursos humanos. El segundo gran bloque es el bloque relacionado con liderazgo y especialmente vinculado al papel de los mandos intermedios. insisto en ello porque va a ser para mí uno de los grandes focos de trabajo en los próximos años en el ámbito psicosocial y hay otros dos importantes que como ven son el reconocimiento, la retribución y la conciliación que le incorporamos como un elemento también retributivo, como algo así, como este concepto trabajamos en este modelo y también todo lo que era desarrollo de competencias es el identificar y promocionar las fortalezas de las personas en el trabajo. Bien, la forma de valorarlo fue similar a las empresas, el modelo, el instrumento al modelo CQM, ya ven que con el lado de enfoque en qué medida cada uno de estos bloques a través de evidencias está representado en la organización. Este sería, por ejemplo, el bloque de acciones facilitadoras relacionadas con el liderazgo, supervisión y, bueno, liderazgo y supervisión, cómo se barema, cómo se utiliza y estos serían, por ejemplo, resultados utilizando el modelo a nivel de costes que habíamos identificado. Por ejemplo, una empresa utilizando información oficial e información como la de Edeco que hemos visto, una empresa media de 100 trabajadores del sector que fuera española venía utilizando el modelo que hemos utilizado a tener unos costes entre unos 577 euros y unos 2.648 euros vinculados al estrés laboral o sea, que estamos hablando de... En la 577 hace referencia a un modelo muy conservador utilizando las cifras menores que hemos encontrado en evidencias científicas y más cercano a la realidad probablemente sea el segundo en el que habla de 2.648 euros en el que estaríamos utilizando cifras que fundamentalmente utilizan la moda, es decir, aquellos datos que más se repiten en las evidencias científicas con las que hemos trabajado. Esto si lo comparamos con las empresas excelentes que participaron en el estudio nos vendrían a sacar estos resultados como ven. Una empresa grande respecto a esta media se estaría ahorrando anualmente entre 100 euros y 740 euros por trabajador año por el hecho de actuar de forma excelente. Una pyme estaríamos hablando entre 232 y 1.060 euros anuales. O la primera empresa grande que participaba en el estudio que se estaba ahorrando al año entre 382 euros y más de 1.950 euros anuales. Por lo tanto, yo creo que es interesante el poder trabajar en este ámbito. Bueno, estos son resultados de cómo se presentan, no voy a entrar en ello. Como conclusión, yo diría que las empresas todas que participaron demostraron al menos que disponen unos sólidos valores y que orientan el equilibrio de las necesidades de las personas y las de la organización dentro de un marco de innovación y de mejora continua. Y simplemente quería agradecer la presencia de distintas organizaciones que han participado y que algunas de ellas están presentes hoy aquí. Y perdonad que me he enrollado un poquito más, ya era consciente de que me enrollo mucho, pero muchas gracias a todos y cualquier pregunta estoy a su disposición. Gracias. Gracias, Francisco. La verdad es que tanto su ponencia como las otras dos merecían mucho más tiempo y desgraciadamente no lo tenemos. Vamos muy retrasados ya. Yo no sé, Manel, si te propondría ver qué opinas de poner el coloquio final, agrupar los dos, si te parece, y así metemos ya la otra mesa. ¿Te parece correcto? Y los ponentes también están de acuerdo. Pues al final subirán todos y hacéis las preguntas que queráis. Gracias. 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 ¿Cómo convertir las actividades preventivas en valor, no? Y medirlo por su incremento en el capital intelectual, no? Capital intelectual, no la organización, eh? El capital humano, ¿cómo los diferentes procedimientos de actividades preventivas teníamos claro que influyen en el cambio de actitud de las personas y en este know-how que las personas, la propia organización asimila? Bueno, lo hicimos en varias noches de luna llena o de luna cuarto creciente, que es cuando mejor está, y que termina muy a gusto, hasta que un día aparece Guillermo, ¿verdad? Guillermo, yo he aplicado esto, ¿no? Y me ha servido. Dios mío, entonces ya empezó todo, ¿no? Nos dimos cuenta que a veces el trabajo silencioso que hacemos muchas personas y ustedes también, ¿no? Intentando plantear modelos, plantear estrategias, luego, pues cuando las trabajamos juntos, ¿verdad? Yo aprendo de ti, tú aprendes de nosotros y avanzamos en este mundo complejo, ¿no? O sea, Guillermo, estás aquí para que nos cuentes cómo en red eléctrica tú has introducido unos nuevos modelos de indicadores para valorar que la prevención tiene un alto valor. Y esto me interesa mucho que lo cuentes. Y luego, pues, a Carles Salas, ya lo conocí, estuvo en la sesión anterior, pero ahora viene, ya al margen del estudio que hicimos en su momento, sobre el tema viario, está aquí para que escuente él cómo desde tu actividad preventiva, ¿no? Y cuidadora de salud, como médico del trabajo que eres, o sea, desarrollaste una estrategia importante para poder valor en la prevención, sobre todo en el aspecto ergonómico, ¿no? Que era lo que también viste tú, que era lo que generaba más rentabilidad, más evidencia, donde se podía demostrar más fácilmente la rentabilidad. Entonces, son tres historias muy diferentes que ellos las contarán a su gusto y a su aire, ¿no? Sobre todo, hemos dicho que ellos, sobre todo Juanfra, tenía ganas de poner una transparencia, ¿no? Que se lo comentó a Guillermo, pues yo también las pongo. O sea, que ellos pondrán unas imágenes cortas para situar sus empresas y los procesos de cambio que han vivido, ¿no? Pero lo importante de la mesa es el debate, o sea, el debate entre ustedes y nosotros y ellos, para que ustedes digan, bueno, pues, los problemas que han pasado, porque nada ha sido fácil, lo que vais a contar, todo ha sido una vivencia y que no está terminado, el proceso de cambio sigue y seguirá. Entonces, por favor, prepárense sus preguntas, sus inquietudes, porque esta mesa debe ser muy rica, muy rica y muy interesante. Pues, Juanfra, adelante. Bueno, esto… Lo primero que tengo que decir es que, evidentemente, en el mundo actual, pues, las empresas están obligadas a hacer cambios, perdón, para ganar en competitividad. Y, evidentemente, la seguridad y la salud, pues, es un alimento diferenciador que tiene que ser utilizado, ¿vale? Pero estos cambios originan escepticismo y miedo. Y Heineken se plantea cómo trabajar para salvarlos, ¿no? Tenemos hasta… O yo, en particular, tengo hasta tres experiencias positivas de gestión del cambio a través de una metodología que se llama Change Management o gestión del cambio a través de cambio de comportamiento. Manel me pidió que contara experiencias. Tengo hasta tres. Lo iremos comentando a lo largo de la presentación. Pero hoy creo que voy a empezar por la más fuerte. Tenemos poco tiempo. Es poco tiempo. Y concentro. Concentro. Me voy a concentrar en una. Y por qué creo que es la más importante. Porque, aparte de ser un proyecto profesional, realmente fue una experiencia de vida. Mira, mira. Esta foto que aparece aquí es como nos recibió allá en el 2008, cuando estaba recién nombrado como jefe de cervecería y de envasado. Nosotros tenemos cuatro… No había luna llena. Tenemos cuatro fábricas. Esta es la más pequeñita en España, ¿vale? Pero los ratios que tenía de productividad, por supuesto de seguridad, asentismo, medioambiente y calidad eran estupendos. Pero, claro, en el 2008 empezamos a recortar los valores de producción asignadas a las fábricas, como una consecuencia más de la crisis que nos ha impactado a todas las fábricas. Hasta tal punto que empezó a enredecerse el clima. ¿Qué podía hacer? Claro, yo como doctor en ingeniería química, pues todas las fórmulas que he visto, numeritos. Y hice un abordaje totalmente técnico del problema. Hasta tal punto que ya al final no podía hacer nada. No podía hacer nada. Entonces, decidimos abordar el problema desde un punto de vista humano. Hay muchas teorías y aquí os pongo una transparencia resumen, pero podéis ir a bibliografía de cómo gestionar el cambio. Pero la mejor es, sin duda, la que nos ofrece John Cotter, que es un profesor experto en el que hay que seguir ocho pasos o ocho cotters, ¿vale? Y empezamos inmediatamente. Primero, creamos sensación de urgencia. No era necesario. Todo el mundo tenía sensación de urgencia. Estaban disminuyendo las producciones y no sabíamos qué hacer. Segundo, crear un equipo guía. Creamos un equipo guía a la vieja usanza, elegimos los líderes y empezamos a trabajar con ellos. Y en el tercer paso, get the vision right o hacer que la visión sea la correcta, no, se nos pide, se nos pedía hacer un análisis de las barreras culturales que impedían llegar a la visión. Y es de aquí que no teníamos narices de llegar a definir cuáles eran las barreras culturales que nos impedían llegar a la visión. Nos pusimos a trabajar sobre ello y nos dimos cuenta que la visión que teníamos en aquel entonces era totalmente inalcanzable. Queríamos ser una fábrica de referencia dentro de Heineken. Eso era imposible. Teníamos a 250 kilómetros la fábrica más moderna de Europa. Era imposible. Y una visión tiene que ser alcanzable, retadora, pero también compartida con todos los trabajadores. Después de mucho pensar nos dimos cuenta y encontramos la verdadera razón de ser de la fábrica de Heineken y por qué levantarnos todas las mañanas para trabajar. Y era que Heineken tenía un mercado cautivo en torno a la fábrica. Si, mientras le diéramos la cerveza favorita a la provincia de Jaén, seguiríamos allí. Bien, pues el resto del proceso que veis aquí se llevó a buen término de una forma totalmente fluida. Actualmente nadie pone en tela de juicio internamente ningún trabajador por qué va a trabajar, ni dentro de Heineken por qué existe la fábrica de Heineken. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada agradecer al Instituto y en especial a Manel, como lo ha dicho ya nos conocemos de hace unos años, tuvimos esa gran suerte, esa oportunidad de poder hacer ese curso juntos. Y bueno, yo creo que las experiencias han sido muy productivas desde entonces. Y vengo un poco a comentaros, pues, esa metodología que estamos aplicando en red eléctrica, pues, de cara a obtener ese valor, ese indicador que nos diga realmente que la prevención, y nosotros lo hemos hecho para prevención y para conciliación, no quiero olvidar que también lo hemos hecho para conciliación, pues, produce un retorno y es rentable para las empresas. La verdad es que la mayor rentabilidad es la competitividad y ese valor intangible que se añade, como veremos ahora. Este proyecto, pues, comenzó hace ya alrededor de tres o cuatro años. Como os digo, tres objetivos principales, vincular la seguridad y la conciliación, pues, a la innovación, la mejora de la productividad, la competitividad. Queríamos establecer una herramienta que, de verdad, nos permitiera esa valoración y seguimiento del balance coste-beneficio y, por otro lado, obtener una cuenta de resultados de seguridad, salud laboral y conciliación. Cuando, si os digo la verdad, cuando comenzamos a realmente a desgranar el proyecto, y yo creo que conocí a Manel, pues, prácticamente cuando estábamos en las dos primeras fases y algo de la tercera, ¿qué es lo que hicimos al principio? Pues, bueno, quizá hemos hablado ya mucho esta mañana de análisis de costes, pues, realmente yo creo que todos en nuestras empresas y como servicios de prevención deberíamos de ir a ello, tener un análisis detallado de costes de todas las actividades y de todo lo que hacemos. No nos dé miedo, yo ahora os contaré mi experiencia particular, no nos dé miedo calcularlo todo y, efectivamente, cuando nos dicen hace una cuenta de resultados coste-beneficio, la primera columna la tenemos muy clara, creo yo todos. Podemos tener metodologías para el cálculo del coste de los accidentes, hay diversas metodologías, el instituto tiene muchísimas, se puede utilizar cualquiera de ellas, se puede utilizar la hoja de cálculo que ha dicho antes Carles, las que se nos ocurran. Nosotros fuimos un poco más allá porque dijimos, queremos hacer una cuenta de resultados a nivel global, queremos hacer una cuenta de resultados no de la accidentalidad, sino de seguridad y salud laboral en red eléctrica y de todo lo que ello implica. Entonces, comenzamos por ese análisis detallado de costes. Dijimos, realmente, ahora tenemos un problema, ¿qué ponemos en la columna de beneficios? Es siempre lo que pensamos todos, ¿no? ¿Qué colocar en esa columna de beneficios? Bueno, podemos poner ese ahorro por no costes de una menor accidentalidad, un menor asentismo, unas bonificaciones que nos den las mutuas por esa menor accidentalidad. Todo eso sí que lo podemos poner como un ahorro de no costes y realmente representan unos ingresos para la empresa. Pero aún así, cuando hagáis ese ejercicio, veréis que si cogeis las dos columnas y decís que la seguridad y salud laboral, la conciliación, realmente es un coste. No, no es un coste. Lo que pasa es que hay que buscar que en la columna de beneficios, el beneficio de seguridad, el beneficio de la prevención, el beneficio de conciliación, está realmente en el intangible, en ese valor intangible que cuando una organización cree en las personas, yo creo que es intangible, no se pone nunca en duda. Es intangible que lo podemos definir como un valor que no es monetario, que sí que es identificable, pero que aporta una mayor competitividad a la compañía y es una fuente de beneficios, está ahí. La cuestión era cómo sacamos ese valor intangible. Y, evidentemente, aquí sí que surgieron dos estudios, sobre todo una nota técnica maravillosa, la 751 del instituto, en el cual, pues, sí que se hace una valoración de los intangibles y del valor intangible que aporta la seguridad de salud laboral, pues, valorando una serie de funciones, de actividades de prevención, cada una de ellas relacionadas con lo que sería el capital intelectual, que en los estudios y en la propia nota lo explica, está dividido en capital humano, capital estructural y capital relacional. Bueno, pues, si cada una las agrupamos en cada uno de esos tres capitales, pues, en el estudio viene una forma, una manera de sacar el capital intelectual, ese indicador de capital intelectual que nos daría el valor intangible que aporta la prevención. No deja de ser un número, no deja de ser un número en el caso de la nota del instituto, pues, se valora entre 1 y 4 y lo que nos está diciendo es que el valor intangible que aporta la prevención, pues, estará en el 3,4 o en el 2,7. Hay que destacar, sí, tú sabes, pero quiero ayudar, que no es lo mismo hacer la prevención normal que hacer una prevención excelente, ¿no? Y ahí está, que la percepción del trabajador es lo que te da que tú valores, ¿no? Ahí está la gracia de lo que tú... Ahí está, ahí está la gracia. Porque para hacerlo todo, todo el mundo hace prevención. Entonces, efectivamente, y ahora voy a ello... Una vez que teníamos el estudio, la nota, ¿qué es lo que hicimos? Quisimos relacionar nuestros indicadores, y quizás aquí está la novedad de la metodología que hemos utilizado, quisimos relacionar nuestros indicadores del cuadro de mando con ese capital intelectual del que habla la nota técnica de prevención. Bueno, ¿cómo lo hicimos? Transformando una... Bueno, algoritmos matemáticos que transforman relaciones cualitativas en cuantitativas, de tal forma que obtuviésemos un indicador de gestión de capital intelectual no monetario, identificable y controlable, pero que además tuviese una fuente de objetividad, como pueden ser los indicadores de mando de nuestra compañía. Nosotros tenemos identificados alrededor de unos 15 o 20 indicadores de mando. Que cada uno de ellos interviene en ciertas funciones de prevención. Bueno, pues esos indicadores con ese algoritmo matemático que hemos hecho, lo que nos da es anualmente un indicador de gestión de nuestra valoración del activo intangible. Quisimos dar un paso más, tenemos las tres primeras relaciones, pero realmente con eso no llegamos a tener un retorno de la inversión como era nuestro objetivo inicial. Y para ese retorno de la inversión, pues sí que tú recurrimos a lo que ha dicho Manel. En Red Eléctrica sí que hacemos una evaluación de la excelencia cada dos años. Estamos dentro de las empresas con mayores índices de excelencia. Yo creo que este año es la que más puntuación ha conseguido en España. Y le quisimos dar valor a esa evaluación de la excelencia. ¿Cómo le hemos dado ese valor? Hemos dicho, ¿realmente qué nos falta para hacer un retorno de la inversión? Pues nos faltaban los ingresos. Si conocéis una fórmula de retorno de la inversión, al fin y al cabo es ingreso dividido por costes. Podemos hacerlo de distintas formas, pero nos faltaban los ingresos. ¿Cómo conseguimos los ingresos? Pues ahí es donde entra un poco la evaluación de excelencia que tenemos en Red Eléctrica. La evaluación de excelencia es una evaluación de los resultados globales de la compañía. Si yo tengo los resultados globales de la compañía y consigo aislar el aporte que hace la seguridad y salud laboral y la conciliación a esa evaluación de excelencia que me están midiendo, realmente sí que puedo asociar esos ingresos a esas dos funciones dentro de la empresa. Y así lo hicimos. Fuimos mirando áreas, criterios, subcriterios. Quien conozca bien la evaluación de excelencia sabrá que está organizada de esa forma. Fuimos mirando áreas, criterios, subcriterios, para de alguna forma sacar los porcentajes y los pesos que cada una de las funciones que queríamos analizar tenía en la evaluación. ¿Con ello qué hemos conseguido? Pues sacar un retorno de la inversión que va en función de los resultados de la evaluación FQM y, mediante una fórmula, también con el coeficiente de capital intelectual e ir midiendo todos los años. Ir midiendo todos los años costes e inversiones. Como os digo, cuando miramos la primera columna dijimos nos echan a todos. Esto solamente es un coste. Vimos los ahorros por no costes, esos ahorros por baja accidentalidad, por bajo asentismo. Y cada año, y aquí podéis ver un poco cómo se comporta el modelo. Perdona, ¿qué asentismo tenéis? Tenemos un asentismo ahora mismo por IT del 1,80. Está en ese orden. ¿Ha bajado con este proceso? No ha bajado. En los dos últimos años no ha bajado. Ahora mismo estamos en un proceso que, efectivamente, ese asentismo se está estudiando un poco las causas. Hay causas que, bueno, pues desgraciadamente son la edad de la plantilla. No lo he dicho, somos una plantilla de 1.700 empleados, con una edad media de 43 años actualmente. Se va viendo que hay una población que ya empezamos a estar mayores y, desgraciadamente, hay enfermedades de larga duración que han hecho que se aumente ese asentismo. Lo que sí que es cierto es que dentro de un modelo de empresa saludable que tenemos se está realizando un modelo de gestión del envejecimiento encaminado a que las personas empleadas, pues de alguna forma lleguen en mejor estado de salud, con mayor bienestar y que ese envejecimiento esté controlado cuando pasen unos años, ¿vale? De cara a mejorar ese asentismo. Como decía, bueno, pues aquí estamos controlando un poco las funciones que vienen en la nota técnica de prevención y estos son los resultados para dos años distintos. Diréis, ¿en 2015 por qué? Bueno, pues en 2015, desgraciadamente, hubo un par de accidentes bastante graves de contratistas y, como podéis ver, pues toda la parte relacional de control de contratas y demás, automáticamente esos valores se nos vienen abajo. Esta ha sido la evolución del índice de capital intelectual y, quizá esta la más importante, está la evolución del retorno de la inversión que hemos tenido en seguridad y salud laboral durante los últimos cinco años, calculada con esta metodología que os digo. Como podéis ver, pues bueno, los costes más o menos se han mantenido. Los ingresos de red eléctrica yo creo que no somos ajenos a lo que está pasando en la sociedad y, evidentemente, han ido disminuyendo durante estos años. Y el retorno de la inversión, pues ha estado comprendido, en 2015 quizá fuera el peor año, con un 1,16 y en 2012 pues había un 2,02. ¿Qué nos indican estos índices de retorno de la inversión? Pues que prácticamente creo que esta mañana fue Manel quien hizo, no me acuerdo si fuisteis tú, alguien hizo alusión a que había un estudio que el retorno era del 2,2, un estudio empírico de que el retorno era del 2,2. Un estudio europeo. Un estudio europeo. Pues con esta metodología prácticamente nos estamos moviendo en esos entornos entre el 1,5, el 1,8 y el 2,2. Ha sido totalmente ajeno a distintos, a otros estudios. O sea, no hemos tenido en cuenta otros estudios, sino que hemos hecho nuestra metodología, hemos hecho nuestros cálculos. Pero es más fiable el tuyo, es más fiable el tuyo, porque estos otros son estudios empíricos de opiniones contrastadas. Pero el tuyo lo has hecho midiéndolo con… Y va con indicadores. Qué bueno, qué bueno. ¿Me permites que sigamos? Seguimos con Carles y… Seguimos hablando. Carles, cuéntanos tu experiencia. Bueno, buenos días de nuevo. La empresa de transporte urbano. Mi empresa… Yo no voy a enseñar diapositivas, voy a explicarlo muy sencillo. Como ha dicho Manel, creo que también antes, creo que fue Manel que dijo, esto es complejo, pero no complicado. Y es así, es verdad. Entonces, lo complejo hay que hacerlo fácil, porque si no, nadie le mete mano. Las mejores canciones son aquellas que normalmente son cuatro acordes y ya está. Y estas triunfan. Pues es un poco esto. Vamos a buscar los cuatro acordes y seguro que nos irá bien. ¿Qué empezamos? Nosotros en el año 2005… Mi empresa es una empresa de transporte urbano de pasajeros, autobuses. Somos la mayor empresa privada de Cataluña, 800 trabajadores del sector, me refiero, y de estos 800, 600 prácticamente son conductores. Por lo tanto, es un colectivo muy peculiar. El control que puedes ejercer sobre los conductores es poco. Cuando alguno te dice que se ha lesionado al subir o al bajar del autobús en un final de línea, pues se ha lesionado al final. O sea, no hay testigos, no hay tal, quiere decir, hay la picaresca, en fin, todo lo que los que nos dedicamos a este mundillo ya sabemos. Con lo cual, se hace bastante difícil el abordaje en algunas partes de la gestión preventiva. En cuanto al tema de costes, coste-beneficio, nosotros en el año 2005 empezamos a… Nos pusimos el objetivo de calcular los costes de accidentes con baja, de disponer de esos datos. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos a partir de una plantilla de cálculo de costes con unos conceptos básicos que encontramos en otras plantillas de instituciones y de gente que había dedicado esfuerzos a ello. Encontramos y después consensuamos el caso con dirección de recursos humanos y dirección de la empresa. Les dijimos lo que queríamos hacer porque creíamos que iba a dar un resultado positivo en la gestión de la prevención en la empresa. Hicimos un consenso para saber qué pasaba cuando un trabajador está sin venir a trabajar, está de baja, está en IT. Es decir, qué coste tiene la empresa, dónde se gasta el dinero, sigue cotizando mientras está de baja, por lo tanto hay que también calcular esa parte de coste, etcétera, etcétera, etcétera. La misión del consenso era no dejarnos nada importante en el tintero, pero de segundas y la más importante era validar eso. Es decir, que cuando nosotros tuviéramos los datos y dijéramos los accidentes de trabajo, el año tal han costado tanto, nadie nos puede decir, oye, esto tú te lo has sacado de la manga y por lo tanto, ¿de dónde has sacado el cálculo? Entonces, esto funcionó bien, nos comprometimos todos y elaboramos una plantilla de cálculo de costes a través de la cual se calculó el coste de los accidentes. Empezamos a calcular, como digo, en 2005, en 2006 empezamos a calcular los costes con bajas y sin bajas e implementamos ya directamente a cada investigación de accidente una hoja de cálculo de costes. Yo les recomiendo que si se hacen un lío o lo ven muy difícil el iniciar la integración del análisis coste-beneficio en la empresa, lo hagan así, empiecen calculando cuánto me cuesta un accidente. Y a partir de ahí vamos a ir viendo que se le puede sacar punta al lápiz. ¿Qué conseguimos sabiendo que podíamos calcular los costes de accidentes? Hombre, pues tener unas cifras, unas cifras que podíamos además empezar a categorizar en función de la tipología de accidentes. Nos ha servido, por ejemplo, para cambiar los calzos que utilizan los conductores para apuntalar los vehículos en seguridad cuando están aparcados. Utilizábamos unos calzos metálicos que con el deterioro al estar a la intemperie y demás, pues generaban algunas heridas en las manos, se me cae el calzo en el pie y me hago daño. En fin, una serie de incidentes que los teníamos registrados, pudimos calcular el coste de estos incidentes y convencer a la dirección de que aunque hay unos calzos que son de un caucho concreto y específico que tienen más resistencia a la intemperie y evidentemente el calzo este es más caro que el metálico, a largo plazo íbamos a tener una rentabilidad puesto que los accidentes producidos por calzos nos resultaban tantos mil euros. Se hizo esta renovación de calzos progresivamente porque lógicamente los metálicos no los tiramos todos a la basura, pues cuando acaben su vida productiva se tiran, pero se van cambiando por estos otros de este material. Manel hacía referencia a temas ergonómicos. Estuvimos trabajando bastante este tema y además en conjunto con otra empresa del sector, lo cual lo hizo más interesante. Era una empresa del sector concretamente un poquito mayor que la nuestra y que es Transportes Urbanos de Zaragoza. Entonces, en Transportes Urbanos de Zaragoza, ellos hicieron un estudio por su cuenta debido a que detectaron a través de la vigilancia de la salud que los mecánicos tenían un problema en las cervicales. Tenían la zona cervical, dolores, tal, que le estaban generando un incremento de la IT y esto se había producido a raíz de la implementación de los autobuses de suelo bajo. Es decir, las flotas de autobuses se fueron cambiando. Hoy en día todos son de suelo bajo para facilitar el acceso de personas con minusvalías a los autobuses. Son de suelo bajo y además tienen lo que se llama un sistema de arrodillamiento que permite que el vehículo incline en la parada para que puedan subir con sillas de ruedas, cochecitos, etcétera. Entonces, el suelo bajo, ¿qué pasaba? Que en los fosos de trabajo de los mecánicos les había quedado reducido el espacio porque el suelo era más bajo y tenían los mecánicos más altos problemas y empezaban a aumentar las bajas. Estudiaron varias sistemáticas determinadas. O sea, bueno, pues vamos a hacer más profundos los fosos. No podían porque las tierras de allí, pues el Ebro no es que esté muy vecino, pero tiene su influencia y no podían excavar más a fondo. Y al final, en definitiva, no les cuento todo el desarrollo para no hacerlo largo, pero en definitiva optaron por la compra de columnas elevadoras y la eliminación de los fosos. Claro, cuando tú vas a la dirección de la empresa diciéndole quiero que me compres un juego, aunque solo sea uno, un juego de columnas elevadoras que cuesta 22.000 euros, pues igual la dirección te dice sí, sí, vale, para el año que viene ya lo miraremos. Pero si tú vas a la dirección de la empresa diciéndole mira, cada baja de un mecánico está costando 2.700 euros, concretamente ellos calcularon 2.695 y por lo tanto con X bajas que tenemos al año ya tenemos amortizado un juego de elevadores, la cosa cambia. Hicieron el cambio y les fue bien y fueron sustituyendo los fosos. Este fue un trabajo que hicieron ellos y luego hicimos uno en conjunto también de ergonomía que fue el estudio del habitáculo del conductor, las dimensiones y demás y el estudio del posicionamiento ergonómico del conductor. Se aplicó una serie de sistemáticas y concretamente se aplicó el método Rula destacando que había un movimiento que era totalmente complicado, digamos, inaceptable, no tolerante o no tolerable desde el punto de vista ergonómico, que es la consulta al retrovisor para el descenso de pasaje por la puerta central. Ellos tienen que hacer este movimiento de consulta que obliga a una torsión del cuello bastante forzada a un nivel de grados mayor del que sería tolerable. Y esto lo hacen en cada parada y cada dos o tres minutos hay una parada en su trayecto. Por lo tanto, lo repiten muchas veces al día. Esto acaba originando una sobrecarga muscular y la cintura escapular acaba recibiendo problemas, contracturas, etcétera. Bien, ¿cómo se podía solucionar eso? Se podía solucionar de varias maneras, colocando un espejo distinto que fuera más bajo, de estos de bola. Se hizo una prueba, no lo toleraban bien los operarios porque deformaba la imagen y demás. Y luego se pensó en por qué espejos y por qué no utilizar una cámara, al igual que las autocaravanas, por ejemplo. Poner una cámara que permitiera hacer la consulta de la cámara sin necesidad de consultar un espejo retrovisor. Eso tiene un coste. Entonces, se hizo una petición de presupuesto y salía para flota, no para un vehículo solo, sino para toda la flota, salía a unos 300 y poco euros por vehículo. Volvemos a lo mismo. Si tú vas a la dirección de la empresa, les dices que los conductores sufren mucho de cervicales y que tienes que cambiar toda la flota de vehículos a 300 y pico por vehículos, pues te van a decir que mañana será otro día. Pero, ¿qué ocurría? Que nosotros en la empresa calculamos, puesto que ya disponíamos de este cálculo de costes, lo que nos representaba un accidente de un conductor y, como media, después de repetir el cálculo durante varios años, como media nos salía o nos sale unos 3.000 euros por media. Es decir, cálculo medio. Estamos hablando de una baja que dure dos días como una que dure dos meses. Cálculo medio, 3.000. Curiosamente, Zaragoza hizo su cálculo sin consultarnos a nosotros ni nosotros a ellos y, a que no saben cuánto les salió el coste de la baja del conductor, pues 3.000. Con lo cual, tan mal no lo debíamos hacer. Aunque estuvimos haciendo, repito, estimaciones. Con lo cual, el hecho de colocar una cámara ahorra o evita una serie de accidentes y el coste de los mismos y tú puedes hacer un análisis coste-beneficio ir a la dirección a solicitar esta inversión con otra tesitura. Se hizo y se fue implementando el sistema de cámaras en la flota, sobre todo en la de la noche. Y permíteme, Manel, que acabo rapidísimo porque me gustaría contar una experiencia muy sencilla de un país que a ti también tiene el corazón robado, me parece, que se llama Chile. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque algo de ti sé. Entonces, Chile, no sé si supera Noruega ya, creo que sí, pero no estoy seguro, pero es uno de los países salmoneros más importantes del mundo. Entonces, tienes factorías donde trabajan mucha mano de obra femenina, donde les entra el pescado por un lado y, bueno, pasa por una cadena de producción, donde lo tratan, lo desespinan, lo cortan y al final sale la bandejita que nosotros compramos en el supermercado. Bien, pues tenían un problema, esta factoría, un problema de movimientos repetitivos y de sobresfuerzos en las manos de las mujeres y entonces intentaron solventarlo desde dentro de la compañía. Dicen, bueno, pues las herramientas que estamos usando igual no son todo lo buenas que tienen que ser. Vamos a comprarles unas herramientas de primera categoría a estas mujeres para que no tengamos estas cantidad de problemas de salud que nos origina una pérdida de productividad importante. Y fueron a Estados Unidos a comprar la mejor herramienta que podía haber. Pues muy bien, la compraron, la distribuyeron, disminuyeron un poco el problema, pero no lo disminuyeron suficientemente y dijeron, bueno, pues nosotros ya no sabemos más, vamos a llamar a los ergónomos. Vamos a llamar a los ergónomos. Los ergónomos vinieron e hicieron un estudio y muy resumidamente dos cosas muy sencillas vieron. La primera era que la herramienta que utilizaron era muy buena efectivamente, pero estaba diseñada para la mano y para la antropometría de la mujer norteamericana, no de la mujer chilena. Con lo cual el movimiento, la amplitud de movimiento que tenían que hacer era inadecuada para las dimensiones que tenía la herramienta y la mano de la mujer chilena. Tuvieron que modificar las herramientas y ahí se les corrigió bastante el tema. Y luego, curiosamente, y simplemente por el hecho de lo que decía antes Raquel, muchas veces no hay ni que invertir un euro, simplemente fijarse en las cosas, tener dos dedos de frente. Entonces, en la filmación, ya saben que los ergónomos una de las cosas que hacen, que hacemos cuando hacemos un estudio es filmar y tomar imágenes, fotos y filmaciones. Y entonces en la filmación se pudo apreciar que había un señor de la cadena de producción que hacía, permítenme que lo gesticule, que hacía exactamente esto, con el pescado. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy dando la vuelta al pescado. Un tío que estaba haciendo esto toda la jornada laboral, todo el día, un día detrás de otro, detrás de otro. Y entonces los ergónomos dijeron, oiga, ¿pasaría algo si el pescado, en vez de entrar de cabeza, entrar de cola o al revés, en la cadena desde el principio, lo analizaron y dijeron, pues no. Por lo tanto, ahorraron un puesto de trabajo de un señor que estaba allí toda la jornada laboral. Esto lo tengo, no tenemos tiempo, lo llevo pinchado en el lápiz. Si tuviéramos tiempo, lo pinchaba y veían ustedes lo que hacía este señor, que es exactamente esto que estoy haciendo. Lo tengo filmado. Nada más, gracias. Fantástico, Carlos, gracias. Llegamos a la conclusión que hay que poner mucha razón, cuidar el detalle y también mucha sensibilidad, para que las cosas las podamos modificar. Yo me quedé con las ganas. Bueno, por favor, ya os voy diciendo que vayáis subiendo, Paco, porque aquí se nos va a echar el tiempo encima. Paco, sube, Raquel, subid, sentaros donde podáis. No, por favor, aquí a mi lado. Porque plantearse unas preguntas, vamos a ir rápido, preguntas concretas, respuestas rápidas. Me quedo con las ganas contigo, Juanfra, de que me expliques. En este proceso de cambio, tú optaste por una línea. Fíjense que aquí hay como tres niveles de intervención de las tres experiencias. En un primer nivel, Francisco Benítez entra directo a saco, cambio cultural, participación, movida, intentar que los trabajadores se integren en el proyecto, ¿no? Un proceso más de acción directa y ha sido muy importante este proyecto. Y me gustaría que en esta explicación me explicaras cómo el servicio de prevención te estimuló, Mariam, estás ahí, cómo lograste vosotros que ellos trabajar juntos en este proceso y cómo, de alguna manera, generasteis indicadores. Porque, claro, que la empresa vea que los trabajadores son felices, como nos mostrarás una imagen, quiero que la muestres después, los trabajadores bailando, cantando y todos disfrutando, y esto es maravilloso. Yo no veo empresas en la que la gente haga eso. Pero, claro, llegar a eso no es solamente el indicador que la dirección vea que has triunfado, sino que qué indicadores has generado este proceso para demostrar que vamos por un camino contundente, no medible. Eso me interesa mucho que me lo digas. ¿Dónde está Paco? Ah, está ahí. Vale. ¿Estás cómodo, Paco? ¿Todo bien? ¡Qué mesa, qué mesa, señores, por el amor de Dios! No, no sale. ¿No sale? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale el vídeo? Ahora, ahora, pues hay que dar un tiempo. Sí. Por una parte, quería mostrar dos cosas que un poco... Muy rapidito, muy rapidito, ¿eh? ¿Juapra? Sí, pero uno, para nosotros el grado de implicación del personal es muy importante en cuanto a la visión ha de ser compartida. Exacto. Y quería utilizar imágenes, mejor que palabras, para mostraros cómo era una jornada de comunicación, como por ejemplo esta fue Embajadores de Seguridad, en la que la fábrica se paró durante todo un día para dar mensajes concretos. ¿Vale? Empezábamos, por supuesto, todos vestidos, como un equipo, con un lema que, por supuesto, lo había propuesto un trabajador, donde se le entregaban los objetivos de calidad ligados a la misión, la visión, y que esta actividad, por supuesto, estaba ligada a una actividad que nos permitía finalmente conseguir la visión. Somos Embajadores de Seguridad, Jaén nos va a ver como tal y por eso va a ver en nuestra acción. El mismo personal, trabajadores, eran los que generaban una sensación de urgencia al resto de trabajadores con una herramienta que te la da el mismo método, Sifil Reward, y, por supuesto, había un reconocimiento de todos los trabajadores, donde, por ejemplo, aquí habían hecho equipos de fútbol que participaban midiendo, por ejemplo, el número de ñarmisis, sugerencias o lo que fuere relacionado en temas de seguridad. Esto fue un actor que simuló un accidente que ocurrió en otro centro de trabajo. El lenguaje emocional es muy importante en todo este tipo de actividades. Por supuesto, bueno, esto fue el último día, me iba y me sorprendieron los mismos trabajadores. Habíamos iniciado un proceso de cambio y ellos eran capaces de reconocer a alguien que le había guiado a través de un poco de esa senda. Por supuesto, actividades relacionadas con seguridad, como simuladores de seguridad. Y terminamos, por supuesto, comiendo y bebiendo cerveza, que es la mejor, por cierto, y un Somohaim. Bueno, deciros, en cuanto a lo que se refiere a medir, nosotros medimos y adaptamos nuestra medida al proyecto concreto. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. Tenemos una actividad subcontratada con una actividad logística de un transporte. Entonces, decidimos, nosotros trabajamos de una forma colaborativa con ellos. ¿De qué manera? Nosotros les damos las herramientas que permiten que ellos trabajen de una forma segura. Iniciaron un proyecto de seguridad, Change Management, y la clave es medir variables de proceso que tengan que controlar variables de negocio. Si consideramos, por ejemplo, que el asentismo, que el número de accidentes son variables de negocio, en sí no te permite solventar el problema. Si controlas variables de proceso, entonces tendrán controlados los accidentes, el asentismo o lo que fuere. En este caso, ellos utilizaron, y es muy interesante porque se pueden extender a seguridad vial en muchos campos, todos los camiones están provistos de un Fleet Management System, un sistema de gestión de flotas, que te dan cuatro parámetros y que miden el comportamiento seguro. Uno, es el tiempo en que has tenido la marcha en el tiempo adecuado. Dos, la utilización de un freno auxiliar. Tres, el aprovechamiento de la conducción por inercia, o sea, cuántas veces frenas y aceleras. Y el último, conducción en pendiente. Quiere decir que si tú coges mucha energía cinética, al final de la puesta tienes que volver a frenar. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando, evidentemente, bueno, esto te da un parámetro de conducción, de driving score? Te dice, usted tiene el 70%. Controlando ese valor y formándolos y alineándolos con la visión de la empresa, hace que tú vayas mejorando cada vez más en ese driving score y por lo tanto mejorando en accidentes. ¿El trabajador no se siente súper controlado, sabiendo que tú estás controlándolo todo? No, no, porque de alguna manera... ¿Compartisteis con él estos indicadores para que él viera que es para bien esto, no es para...? Evidentemente, esto está dentro, integrado dentro de un proyecto de Change Management, donde ellos saben que si trabajan seguro, Geneke lo ve como una empresa segura y van a tener trabajo. Otra cosa muy interesante, lo digo porque es accidentes o seguridad y salud, pero está íntimamente relacionada con costes y emisiones. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que mientras más seguro conducías, menos emitías y menos consumías. Un dato muy importante, una empresa de transporte, el 30% del coste es coste de fuego. Si ahorramos, porque lo ahorramos, el 10%, quiere decir que le estás ahorrando el 3% del coste de la compañía. Hemos hablado de muchos indicadores, asentismo, pero al final... Hemos llevado el proceso que es lo que... Es este mensaje, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo se ve al prevencionista? Pues como un héroe. No tiene accidentes o previene accidentes, ahorra el 10% de emisiones a la atmósfera y ahorra, está ahorrando el 3% de consumo. Esos trabajadores que están ahí, les dais estas fiestas que organizáis, todo el mundo queda de evidencia y compartís, por lo que va, ¿no? Claro, sí. Todo esto está integrado dentro de un proceso que tiene ocho pasos. Se trata, primero, de dar sensación de urgencia, ya se ha visto, crear un equipo guía... Ya me lo he explicado claramente esto, las cuatro, las ocho etapas. Nos las enviarás para que las aprendamos, ¿eh? Señores, ustedes hagan las preguntas que quieran antes de irnos, por favor. Mariam, cuéntame. Hola, ¿qué tal? No le preguntes otra vez a él, ¿eh? Bueno, puede ser, ¿no? No, no te dejo. Bueno, ahora, mi nombre es Mariam y yo, como dice Manel, Alianza Preventiva. Alianza Preventiva, un nombre bonito. Tu instituto y yo, Alianza. Alianza. Bueno, pues mi pregunta es, porque nosotros también somos una consultora que ayuda al cambio cultural, que al final es para prevenir el asentismo, todo, porque esos son como resultados de un cambio de conducta. Entonces, mi pregunta es hacia Juanfra o a cualquiera que me lo quiera contestar, porque yo creo que en el proceso de cambio es muy importante acertar eligiendo el equipo guía, porque es el equipo que a corto plazo te va a dar resultados que fomentan la participación o el compromiso o la motivación del resto de la plantilla. Entonces, para mí es el proceso quizás más difícil, porque la necesidad de urgencia es clara y evidente en muchísimos casos, pero el equipo guía es muy importante, porque no siempre jefes y líderes coinciden. Entonces, mi pregunta es para cualquiera que quiera contestar, ¿cómo acertáis eligiendo el equipo guía? Porque yo creo que es la clave para llegar a buen puerto en cualquier… Y podría, para poner en marcha un proyecto piloto, como estamos hablando, para generar un cambio, ¿no? O sea que… Efectivamente, efectivamente. Porque me parece muy interesante esta reflexión del senso de que un cambio no lo podemos empezar a aglobar en toda la empresa. Tal vez esta experiencia que yo constato que ha sido muy importante, el que desarrollar procesos de cambio controlados, ¿no?, para luego comprobar el éxito del cambio y adelante. Pero ella la pregunta hace, ¿cómo crear este equipo para llevar a cabo este proyecto de cambio? ¿Cómo, cómo? ¿En vuestra experiencia profesional? Bueno, ¿cómo acertar? Bueno, divinos no somos, pero… Bueno, en nuestro caso, la propia metodología te da herramientas, ¿no? Y una de ellas se llama Map de Sub, donde tú mapeas a toda tu organización. Bueno, hay diferentes… Están relacionadas con animales, pero… Y lo que te dicen un poco es cuál es su orientación frente al cambio, ¿vale? Entonces, normalmente se eligen líderes naturales que están ejemplificados como perros, ¿vale? ¿Por qué? Porque son aquellos que te van a tirar del cambio y que tienen un poder importante de influencia sobre el resto de la organización. No necesariamente coinciden con jefes, muchísimo menos. Y al final, el equipo guía, lo que sí tiene que estar claro es que también tienes que analizarlo, según perfiles que se llaman de Belvin, donde tienes que estar suficientemente compensado para que el proyecto tenga buen fin. Bueno, hay diferentes perfiles, unos son ejecutores, otros son ciencias, otros… Y cuando eliges el equipo guía, necesariamente tienes que estar cubiertos todos. Muy bien, Juanfra. ¿Queréis añadir alguna cosa en vuestras experiencias? No, yo iba a contestar un poco en la línea que Juanfra, o sea, el prevencionista que conoce perfectamente el terreno que pisa y sabe que son los líderes naturales que no forzosamente son los que tienen los galones empresariales. Es decir, hay mucho líder natural que a lo mejor en escalafón está por debajo de algún otro que es líder reconocido, digamos, por galones. Y un poco esto, un poco en función también de si has tenido la oportunidad de trasladar alguna oleada de evaluación. Y digo oleada porque nadie piense que una evaluación de factores psicosociales es una cosa que se hace en un momento dado, se saca una foto y ya está, y con eso va. Digo oleada porque es que es como funciona, vamos, estaremos de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando en las oleadas de factores psicosociales analizas los resultados, también por colectivos puedes ir viendo un poco dónde etiquetar a este tipo de personas. Muy bien, muy bien. ¿Preguntas? Paco, tú que eres un artista con esta metodología que nos tienes enloquecidos. ¿Les ha gustado la metodología de Paco? Se la inventó con muchas noches de trabajo, ¿no? Y alguna botella de vino también pusimos, ¿no? Claro, Paco sí. El vino ayudó, un vino riojano que él trajo. Bueno, vamos a ver. Lo que es importante del invento que estáis, que tú has dirigido y has llevado a término, es que de esas metodologías, el poder entrar en una empresa, ¿verdad? A poder diagnosticar en dónde están las fortalezas y debilidades a nivel cultural y a nivel de gestión de los riesgos psicosociales es fundamental, ¿no? Pero, claro, tú te encontraste, nos encontramos que en este país los riesgos psicosociales todavía no han sido valorados, en serio, ¿no? Entonces, ¿cómo esta metodología resuelve o se enfrenta a que esta empresa que entramos y los riesgos psicosociales están ahí que no los conocemos todavía, no están? Ojalá los estuviéramos controlados. Entonces, ¿cómo la metodología diseñaste para que esto pueda, podamos aprovecharnos, no? Bueno, en principio la metodología lo que pretende es poder coordinar y correlacionar, bueno, que se relacionen tres instrumentos, ¿no?, que nos dan pistas. Uno que es, por un lado, conocer las condiciones de trabajo desde la perspectiva de riesgos psicosociales, es decir, a través de la herramienta del instrumento de evaluación, en este caso partíamos del EFESICO. Hay otra herramienta que te permite conocer cómo gestionas las cosas de manera que esto contribuya a una mejora del estado psicosocial. Y otra herramienta que lo que te hace es recopilar datos, datos que nos eran relevantes para poder relacionar las tres herramientas. Y, bueno, lo que sí que no descubrimos, aplicándolo, hay que tener en cuenta que eran muy pocas empresas, pero también hay que tener en cuenta que eran todas ellas excelentes. Las empresas participaron no para hacer ningún estudio, digamos, global de situación, ¿no?, sino para ayudarnos en el diseño de la herramienta, que tú te ayudaste a ajustar, ¿no? Exactamente. Los coeficientes y lo demás. Ahora lo interesante de la herramienta, por descontado, sería aplicarlo en un montón de empresas, de manera que pudiéramos no solo tener excelentes, sino ver todo el espectro, a nivel de tamaño, a nivel de sectores y, por supuesto, a nivel de grado de implicación y grado de desarrollo de los sistemas de gestión. Pero, no obstante, lo que sí que comprobamos es que, bueno, para empezar hay una diferencia muy grande entre las empresas pequeñas y las empresas grandes, completamente distinto. Tanto es así que hay cosas que funcionan casi de forma inversa, no inversa, pero, bueno, de manera completamente diferente. En el caso de las empresas pequeñas, pudimos comprobar como no necesariamente el hecho de adoptar una gestión de prevención de riesgos psicosociales explícita, hacía que estuvieran mejor psicosocialmente, sino que hay gente que hace, de forma espontánea, natural, porque forma parte de sus valores y de su cultura, gestión de los riesgos psicosociales sin saberlo. Y, por el otro lado, en cambio, lo que vimos es que las empresas grandes sí que es necesario una involucración y un sistema de gestión que focalice la atención sobre los riesgos psicosociales y adopte medidas para prevenirlo. Muchas de estas medidas, por descontado, o la mayoría de estas medidas, van en paralelo o forman parte de otros sistemas de gestión, como puede ser el sistema, fundamentalmente, el sistema de gestión de personas, pero no exclusivamente. De manera que también descubrimos que las empresas que hacían mayor, bueno, por ejemplo, la gestión de los riesgos psicosociales, o más gestión de los riesgos psicosociales, correlacionaba fundamentalmente con un tema, un mayor grado de desarrollo de la cultura preventiva y de la gestión de los riesgos laborales. Aquellas que tenían una mayor gestión, pero de la prevención de riesgos laborales, son las que están haciendo gestión de riesgos psicosociales en las grandes. Y en las pequeñas forma parte de otro marco. Y es el marco este de cultural, de un compromiso, además, de la dirección muy potente, muy visible. Tanto es así que, que veis que la gente está comprometida de una forma… Bueno, había un ejemplo de una empresa que nos contaba que durante una huelga general los trabajadores, de forma espontánea, sin que el director dijera nada, decidieron aparecer un buen día por la empresa, o sea, el día aquel, por la empresa, con sus vehículos particulares, no con vehículos de empresa, para poder hacer el servicio diario que venían haciendo. O sea, de estas, ¿no? Ya no entró en si esto está bien o no, en no seguir la huelga general, sino el hecho de esta implicación que tienen los trabajadores con la organización. Y esto estaba presente en las organizaciones pequeñas, excelentes, que hemos visto. Muy bien. Gracias. ¿Algo más, señores? Los veo muy, 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 muy tranquilos, ¿no? Bueno, fantástico. ¿Qué tal? ¿Les parece bien que nos vamos o hacemos alguna otra reflexión? ¿Hacemos otra reflexión? ¿No me contestan? Están aturdidos, además. Están aturdidos. Bueno, yo, perdona, la última, pero ligando también para que ustedes marchen. Por cierto, si alguno de ustedes quiere ser analizado por nosotros, con mucho gusto y gratis, ¿eh? Les ayudaremos a descubrir sus fortalezas y sus debilidades culturales para generar una red de verdad en lo que hagan. Se pueden dar en contacto con nosotros y Paco les dará el trabajo, ¿verdad? Lo harán ellos. Ah, lo harán ellos. En gran parte lo harán ellos. Correcto. Ustedes colaborarán, aprenderán y de paso nos ayudarán a avanzar. Gracias, buena idea. Me gustaría que Rete Eléctrica participasteis. Y recuerdo que Paco insistió muchísimo en ir a veros. Yo le frenaba porque, no, Rete Eléctrica es demasiado grande, es demasiado importante, ya sé que son buenos, no, no, vamos a las pequeñas empresas que nos interesan. Pero le insistió tanto que digo, pues, adelante, ¿no? Miguel Díaz, este tipo de análisis, ¿hasta qué punto a ti te sirve, no? ¿Te ha servido? Sé franco, por favor. Sí, bueno, ahora mismo hace poco que nos viste los resultados. Pero sí que es cierto, bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, Rete Eléctrica sí que es cierto que en aspecto psicosocial, llevamos trabajando la primera evaluación de riesgos psicosociales, se hizo ya por el año 2006, llevamos ya tres evaluaciones de riesgos psicosociales, que se dice pronto, son cada cinco años, pero yo creo que ya son muchos años trabajando en ese aspecto. Hay un tema que aquí, bueno, pues, medio se ha ido diciendo, la conciliación tiene mucho que ver también con todo el tema de bienestar y de riesgos psicosociales. Yo creo que cuando lo juntas todo, lo juntas todo y tienes una empresa con puntos de vista segura, que la gente hace su trabajo de forma segura, pones una promoción de la salud, tienes una medida de bienestar. Al final, todo ello conlleva que, efectivamente, los riesgos psicosociales, pues, vas a estar muy bien valorados. Están controlados. Están controlados. Van a estar controlados. Entonces, este tipo de estudios, evidentemente, sí que nos ayuda porque además… Este tipo de informe que te envió él a ti… Va muy en la línea del estudio y la metodología que estábamos utilizando. O sea, tenemos una forma más de valorar ese análisis coste-beneficio de la parte de empresa saludable que sería los riesgos psicosociales. O sea, sí que es un estudio que lo hemos analizado, lo tiene sobre todo la parte del servicio médico, que es quien lleva todo el tema de riesgos psicosociales, pero sí que ha sido bien definido. Fantástico. Este año tenemos la evaluación de riesgos psicosociales, tenemos el estudio, y con ellos se están tomando las medidas adecuadas. Fantástico, gracias. Raquel, no dijiste nada y me gustaría que fueras la última y daros un mensaje de ilusión y de esperanza, porque Raquel, ustedes no la conocen demasiado, pero no se la pierdan porque es una mujer que está en su organización, una mutua, bueno, con todo el respeto a las mutuas, pero podría hacer un trabajo vulgar y hacer un trabajo realmente creativo, desarrollando estrategias de tal, y hacerse algunos vídeos que son extraordinarios. O sea, que danos una visión, tú que eres la más joven de todos, la más joven y la más inquieta y la más... Cuéntanos cómo ves lo que hemos hablado esta mañana aquí. Bueno, a ver, yo opino como todo, que es querer ponerle ganas y ponerle ilusión al trabajo. Tú puedes tener una misión y hacerla así o hacerla así. En nuestro caso, pues nos dábamos cuenta que productos y contenidos y cosas de lo que era seguridad vial, había muchos. Faltaban cosas prácticas, faltaban, pues por ejemplo, vídeos que en dos minutos ya captaras la esencia, no tener ahí que machacar a la gente, que el tema de la sensibilización, la formación, el hecho de conseguir que toda la cultura preventiva baje desde gerencia a las direcciones, mandos intermedios, se vaya implementando, es lo básico. Puedes tener una idea muy buena de algo, que si no te siguen, no te creen, no le pones ilusión, no lo demuestras con costes, es como si no hicieras nada. Y una cosa muy importante también, el tema de la comunicación a nivel de organizaciones, porque muchas veces te encuentras, ostras, es que no se hace nada, ostras, es que hagamos lo que hagamos, no lo valora nadie. No, es que quizás aquí hay un tema que se tendría que trabajar, que es el tema de la comunicación, tanto vertical como transversal en las organizaciones. Es algo que te sirve para que la gente vea realmente, pues mira, se me tiene en cuenta, formo parte de este grupo, alguien se va de baja durante un tiempo, pues cuando llega siempre es mejor que le preguntes, mira, durante el tiempo de tu ausencia se ha hecho esto, esto y esto, cómo estás, siempre es mucho mejor y más. Se recompensa mucho más que, hombre, hola, ¿qué tal? Bueno, nos vemos mañana. Y no preguntar nada. Es decir, todo va vinculado, todo se tiene que ver desde un punto de vista integral. Sí, mucho más humano y sensibilizar y ver que todos estamos en el mismo barco. Si gana el trabajador, gana la empresa y al revés. Con lo cual, pues bueno, todo lo que hacemos lo intentamos enfocar a este punto. Fantástico, Raquel. Fantástico. O sea, que llévense el mensaje de que hay que dar un toque femenino, un toque creativo, un toque original. Raquel tiene muchos jefes, pero haces lo que ella quiere, ¿verdad? Lo que me cuentas a mí, que estás haciendo en tu mutua... No me digas muy fuerte esto. No, no están grabando. No, sí, por cierto, que la jornada va a trazar a todo el mundo de mañana. O sea, que la tendremos grabada. Con mucho gusto, Raquel, un orgullo que estéis aquí. Y todos vosotros. Gracias, amigos. Esta jornada termina, pero los que están en la mesa, y ustedes si quieren también, seguimos trabajando y seguimos innovando para ofrecer nuevas herramientas que les sirvan. Gracias. Juan, por favor. Y el director nos ha... Juan. Bueno, ve, buen día una otra vegada. Eso comenzat fa una mica. Hace un ratito que nos sentábamos aquí para hablar de un tema apasionante, y ha pasado la mañana, y hemos invertido en nuestra mañana escuchando estas magníficas ponencias y estos ricos coloquios. A mí solo me queda agradeceros a todos los ponentes que habéis estado, a las personas que habéis participado en las ponencias con la proyección de vuestro saber y vuestro saber hacer. Agradeceros a los que estáis en la sala el esfuerzo, la paciencia, la inversión de vuestro tiempo en estar hablando durante toda una mañana de estos temas tan interesantes y tan importantes en el mundo de la prevención. Yo sí me quisiera quedar con la palabra de las sesiones de hoy. Yo me quedaría con la palabra que ha empezado, creo, aunque es difícil saber por dónde empieza Manel. Pero ha dicho, hay que medir. Y lo que no se mide, no sabemos la magnitud de lo que es. Le podemos imputar influencia, costes o algo, pero si no está objetivado en la magnitud nos va a servir de poco. Pues bien, yo me quisiera quedar con esta opción del medir. Pero no voy a cometer el error de meterme en medir los costes porque este no es mi campo de conocimiento y lo importante ya se ha dicho. Yo me quiero quedar con la idea de que hay que medir las cosas en la prevención que luego van a ser importantes para que induzcamos costes e imputemos acciones preventivas o beneficios en su acción. Y este medir de algo tan complejo como la prevención a veces implica estrategias muy difíciles por parte de los técnicos. Que todos somos de todas las especialidades preventivas pero eso es una palabra que no tiene mucho contenido de fondo. Hay que medir cosas de riesgo eléctrico o tomas de tierra o riesgo psicosocial o agentes químicos carcinógenos o radiofrecuencias que algunas ni huelen ni nos dan calor ni frío aunque sí nos pueden dañar. Por tanto, la objeción por el identificar lo que hay por el medir lo que hay para que luego los costes veamos si los imputamos bien o no y cuánto nos ahorramos cuando midramos mejor. Yo creo que estos costes van a ser más llamativos de los beneficiosos que son para la empresa. Nosotros como instituto nos sentimos comprometidos y les invitamos a que se comprometan con nosotros y nos ayuden con sus ideas o con sus aportaciones. Nuestros productos siempre son universales de divulgación universal y gratuitos por definición. Por tanto, vamos a ello para ofrecer productos que ayuden a identificar riesgos que ayuden a cuantificar riesgos a cuantificar situaciones peligrosas para que todos podamos hacer una economía de escala que nos sirva. En esta línea, ustedes conocen sin lugar a dudas las notas técnicas de prevención, producto de esta casa con 1.060 ejemplares y unos 800.000 accesos al mes, perdón, al año. 800.000 accesos al año. Pero estamos muy orgullosos, ¿verdad, Manel? Y algunos compañeros que nos van conociendo aquí en la sala porque también en esta casa hemos sido los creativos, la palabra ha salido muchas veces, los innovadores, esto es muy importante en temas de prevención, en todos los órdenes de la vida, pero en prevención también lo es, en ofrecer nuevos productos. Y yo les invito, si no los conocen, que nos visiten y los vean. En la web, de manera gratuita, en este momento hay, yo he traído una chuleta de las que nos sirven, porque no se ven, pero sí la imagen. En la web hay 20 calculadores, herramientas virtuales. Calculan, nosotros no sabemos quién entra y por qué entra, descargan el resultado en su ordenador y vuelven a entrar al día siguiente si les ha sido útil y si no, pues a ver si el año que viene hacemos uno que les sea útil a ustedes. Tienen colores distintos, seguridad, higiene, ergonomía. Son herramientas complejas, son calculadoras, calculadores discretos, no a menú libre, discretos, que sirven para calcular cosas complejas y tediosas, que no hacemos en prevención, que no lo usamos en prevención porque son tediosas y pesadas de hacer, porque el logaritmo neferiano se nos hace eterno y el decimal vaya usted a saber para qué coño, perdón, para qué servirá esto. Por tanto, si nosotros lo tenemos y nos lo hacen fácil, pues mejor que mejor. Y al final de esta transparencia hay solamente seis, me estoy tapando la cara y no debería hacerlo, hay solamente seis, estamos abriendo y les invito a que nos ayuden a seguir ampliando la serie de apps, de applications, que no son herramientas virtuales que residen en nuestra web, sino que son herramientas que se descargan en su smartphone o en su tablet, que también sirven para cosas concretas porque la experiencia nuestra, lo que nos dice, es que los riesgos están en el puesto de trabajo del trabajador, no en el despacho del técnico de prevención. Y a veces hay que llevar la bibliografía, la herramienta, encima para que nos sea útil. Por tanto, les animo a que nos visiten, a que las descarguen. Yo había hablado de que las notas de prevención nos visitaban, nos consultaban 800.000 personas cada año, que a nosotros para prevención nos parece esto una barbaridad, es una cosa fuera del límite de lo razonable cuando las empezamos a hacer. Los calculadores han colocado en el segundo lugar en este momento de accesos a nuestra web con 750.000 accesos al año para calculadores. Por tanto, si 750.000 personas cada año encuentran que hay algún motivo para hacer un cálculo con un calculador en el instituto, si ustedes son uno de ellos, bienvenidos, encantados, estoy muy contento, si no, pruébenlo, que igual les es de utilidad. Nada más, vamos a objetivar, vamos a medir, vamos a ver de lo que estamos hablando para que luego podamos inferir bien los costes que nos ahorramos por hacer bien a lo que estábamos expuestos. Y esto es el mensaje que yo quería dar complementario, con el discurso de los distintos ponentes y la idea de esta mañana. Muchas gracias, de verdad, a todos ustedes. Muchas gracias a los que nos han visitado desde la platea por su estancia con nosotros, por su refuerzo. Si ustedes están aquí, nosotros creemos que hacemos bien estando aquí. Por tanto, gracias. Gracias.